¡Suscríbete! Ok, bueno Siempre a todos los invitados les voy a dar la misma aclaración No la voy a dejar hacer con vos Y es que esto no tiene ningún concepto Ningún formato Acá vos que tenés que sentir libre Es una charla con un amigo Y quiero que lo veas así Y que puedas contar toda tu vida Todo lo que pasaste Yo siempre digo que la vida es como momentos buenos y momentos malos Entonces uno en un momento sufre Y en otro momento disfruta Entonces todo tu sufrimiento y todas tus felicidades Quiero abrir esta entrevista preguntándote Como le pregunto para mí a todos ¿Cómo te definías en una palabra? Yo siempre me defino en tres Es muy difícil en una ¿Cómo serían en tres? Y en tres yo creo que soy Perfecto Carismático Empático Sincero Ok Y si tenés que buscar una sola palabra Empático Yo tengo A ver Vos lo sabés Porque vos me pasaste los números de tus contactos Pero yo para la entrevista Hablé con tu mamá Con Noelia Y con tu papá Walter Noemí se llama Yo te puse Noe ¿Para qué? Noemí 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 y Walter Y los dos coincidieron en una misma palabra Que eso me pareció loco Porque hablé por separado con ellos claramente Y fue una llamada después de otra Y a la segunda persona que fue de tu mamá No le dije lo primero que dijo Walter Y los dos coincidieron en lo mismo Que son muy perseverantes Ah si también Lo tengo tatuado Pero me olvidé Me olvidé Me olvidé lo que me tatué Si perseverante Yo siempre digo que soy perseverante Como Los peces ¿Por qué? Hay cierto pez Que nada Contra la corriente Para llegar a la cima Ok Y bueno Yo siempre dije que Era como ese pez Y muy perseverante Bueno ¿Como el pez coi? Si Ok Hay algo que Quiero preguntarte un poco Como para que nos pongas en contexto En cómo está formada tu familia Cómo está Cómo está formado tu círculo íntimo Y bueno Corregime un poco Porque la verdad que Algunas cosas No me acuerdo tan bien los nombres Soy tenido madera para eso Como verás Tu mamá Noemi Si Tu papá Walter Tus padres separados Si separados Hace 12 13 años 13 años Después tengo que Vos tenés un hermano de sangre Que es Mati ¿Eh? Mati es tu hermano No Santi Santi Ahí está Santi Y tenés dos hermanas más Un hermano y una hermana Un hermano y una hermana Que son medio hermano Por parte de tu mamá Si Ya son más grandes Más grandes 30 y 28 Si creo No sé muy bien la edad Pero creo que 29 o 28 30 y 28 Nos están trayendo Un poquito de cosas Ya para la comida Para que lo tengas en cuenta Y la entradita Que bueno Yo no me la pediste Pero la traje igual Una proboletita Como para arrancar El programa Y abrir comiendo Te dejo Te dejo que haga los honores ¿Miti, miti? Miti, miti Ahí va Y bueno Aparte de eso Vos tenés Los abuelos Por parte de tu papá Y de tu mamá Tu abuelo Por parte de tu papá Si no estoy equivocado Corregime ¿Te sirvo? Sí O tu abuela No, no, no Mi abuelo falleció De parte de mi papá Y mi abuela Está viva Esperemos que Por miles de años Y tu abuela Es tu persona favorita Me decía Sí Me dijeron varios Ya arrancamos por ahí Estamos mal Me vas a hacer llorar En 10 minutos Yo te dije Hoy que te mandé un mensaje Y que te dije ¿Qué querés? ¿Agua o coca? Agua Arrancamos con agua Porque capaz me está viendo Todo mi masa Ok Y después de un rato Cuando se va a dormir Toma como abuela Una cojulla No hace mal Bueno Y tu persona favorita En tu familia Es tu abuela Mi abuela, sí Nimia Tu papá y tu mamá Me dijeron otro apodo ¿Puede ser? Que tiene un apodo Yo siempre te dije Agu No, pero la niña O algo así ¿Puede ser? Nimia Ah, eso Nimia es el nombre Ah, ok Perfecto ¿Y qué es tu abuela? ¿Qué es tu abuela para vos? Mi abuela Es todo, amigo O sea Siempre lo dije Siempre lo dije En stream Todo Que es como la La persona que yo quiero que vea Todo lo que Lo que logro Y Y Y me esfuerzo por hacer Y Más que cualquier otra persona ¿Por qué? No sé Siempre tuve mucho apego con ella Desde antes Que mis viejos se separen Todo Viví muchos años con ella Cuando mis hijos se separaron Yo vivía con mi abuela Por decisión mía No por cualquier cosa ¿Y tu abuela vivía con tu...? Con mi viejo Pero nada Mi abuela Mi abuela me compró la computadora Yo me acuerdo que ella Imagínate lo devaluada Que se quedó la plata Me había dado plata Como para que yo me compre un auto Y fue pasando el tiempo Y se fue devaluando la plata Todavía tenía en peso Y llegó un momento En el cual yo dije Bueno me compro otra cosa Yo ya estaba por terminar el colegio Y dije me compro Estás con un amigo tuyo Nomás el negro ¿no? El negro Que es compañero de colegio Pero yo arranqué a streamear Por otra persona Que me dijo que arranqué a streamear Y me terminé de comprar una computadora Yo me quería comprar una tele Y me dijeron ¿Por qué no te compras una computadora? Como para ir arrancando A streamear Ahora que están streameando todo Eso es gracioso me dijo Y me dijo bueno ya fue Me compró una computadora Me dijo total Películas y cosas así También podés ver en la compu Y dijiste bueno fue Y arranqué ahí Y bueno gracias a mi abuela fue Por eso No sé Yo todo lo que logro Cosas así Se lo cuento a ella Es más me gustaría Que esté viendo el programa O después yo se lo pongo en YouTube Porque no Lo podés pasar en YouTube Porque no estar mañana subido Ahora algo que quiero marcar De tu persona Que también es algo Que a mí me resulta medio Fuerte Porque te conozco O te conocí mucho En el último tiempo Es A simple vista Parecés una persona tímida Pero no sos tímida Sos una persona que A mí La palabra que creo Que le queda justa Es reservada Sos una persona que A simple vista Para mí no dice nada Pero lo dice todo Si le caes mal Te nota Pero tampoco Quieres hacerlo sentir incómodo Es como que Tenés el lado bueno De lo malo Y eso es algo que capaz No mucha gente Tiene esa calidad De poder Demostrar eso Yo siempre dije Que soy Una persona Que por más que Hablo una banda Siempre Siempre sostuve Que yo escucho Más de lo que hablo Por más que yo Esté en completo Desacuerdo Con el que está Enfrente Y piense Que hasta poder Tipo Que es un boludo O lo que sea Yo Me callo Escucho Escucho todo Porque me pongo a analizar Si realmente Yo tengo la razón O si es un boludo O si Él tiene la razón Y Entonces escucho todo Lo proceso No voy a A decir nada Capaz O O darle la razón A nadie Ni decir que yo tengo la razón Pero Escucho todo Yo trato de prestar La atención A todas las personas Que yo Pues yo no me creo Que yo sé todo Ni me la sé toda Y sé que cada persona Te puede aportar algo Entonces así como hablo con vos Como hablo con Santi Como hablo con cualquier persona Que Especializada en algo Lo que sea Yo quiero tomar todo Lo que él me pueda llevar a enseñar Entonces Trato de aprender Y Y acordarme todo Bueno eso Me hace darme cuenta Que venís de parte de tu papá Con una idea muy clara Hablando un poco con Walter Él me decía Y yo a Dami Le traté de enseñar Que para mí la vida Es elegir cada uno Su camino Saber que uno tiene A cierta edad Una responsabilidad Por más de edad que tenga Como por ejemplo El de chico Ir al colegio Que ahora vamos a ir Para la parte del colegio Pero En la vida se trata De que uno tiene Ciertas Obligaciones Que cumplir Y cosas que tiene a cargo A diferentes edades Y del otro lado Por más de que Tu viejo sea El que tiraba esa frase De dejarte también Esa libertad Del otro lado Tenías a tu vieja A Noemí Que Era un poquito Sí Y mi mamá Sí Palobro Eran como El agua y el aceite Básicamente Ellos Por eso se separaron Pero Era como que Mi papá Me daba muchas libertades Nunca me Me negó nada Ni me dijo Yo soy una persona Que nunca se escapó En su vida Nunca tuve la necesidad De escaparme De hacer nada Porque yo pedía permiso Y mi viejo Sí, anda Porque Sentían que yo era Responsable Con las cosas que ha sido O cosas así Muchas veces me equivoqué Quizás no es así Se me comí cagas a pedo Pero bueno Se trata de aprender Y mi mamá Era como que Se preocupaba más Por las cosas que yo hacía No es como que Mi viejo no se preocupaba Sino que Confiaba más en mí Y Mi mamá me cagaba a pedo Sí Ahora ¿Cómo manejabas un poco En esa época Siendo tan chico Teniendo un hermano más chico Que capaz Al pasado de los años Tu hermano tenía más libertades Con tu hija De las que tenías vos A esa misma edad ¿Cómo lo manejabas? ¿Cómo era el trato Con tu hermano en esa época? No Yo Con mi hermano más chico Sí Con mi hermano más chico Y yo sentía como que Íbamos a destiempo ¿Entendés? Yo era Muy diferente A lo que él era A lo que él es Quizás ahora somos más parecidos Pero Él tiene ¿Vein? ¿Dieciocho? Diecisiete Diecisiete años Este último tiempo Nos volvimos más hermanos De verdad Pero siempre como que Él hacía algo Y yo hacía la otra cosa Él quería algo Yo quería absolutamente lo otro Y así era como que Nunca podíamos Decidirnos por Hacer un mismo plan los dos O cosas así Pero A esa edad es difícil O sea Te cagás peleando siempre Con tu hermano Más si son más o menos De la misma edad O cosas así Yo por ejemplo Mis hermanos más grandes Cuando yo nací Ellos ya tenían nueve Y ocho años Y Y era como que Nunca tuve Mucho feeling De hermano Cuando éramos chicos Con ellos ¿Entendés? Claro Encima ponele Yo cuando nací Yo le cagué el cumpleaños A mi hermana Porque nací el mismo día ¿El mismo día de tu hermana? Sí El 2 de diciembre Cumplimos los dos Y literalmente Mi mamá me dijo Tu hermana te odió Un montón de tiempo Como hasta que vos tuviste Cinco años Ahí te jodías Porque yo le cagué O sea ¿Entendés que El día de su cumpleaños No lo festejaron Nada Y fue yo Y empecé a hacer yo Yo Y con mi otro hermano Ezequiel Siempre tuve una relación De chico Muy mala Muy mala ¿Pero por qué? Porque Era como No sé Como Cuando entras En una nueva manada Y tenés que pagar El derecho de piso Y no te Adaptan De una Entonces era como Que yo me sentía rechazado Y yo mostraba Mi Mi rechazo Por ellos también Vos arañabas Digamos Obvio Pero fui cambiando De grande Yo me di Donde cuentas Fui Formando mi personalidad Esto que te digo Que escucho más A los otros O cosas así No soy tan explosivo Como La mayoría de las personas Son hoy en día Son todos chispitas Yo soy chispita mal O Quizás te tratan mal O cosas así Yo siempre trato De estar más calmado Charlar las cosas Cuando hay que charlarlas A veces Si no tenés nada Para aportar O decir Es mejor quedarte callado Hay que saber también O sea Creo que es una virtud El poder saber ser callado Porque no todo el mundo Puede callarse todo Y A veces vos te lo podés callar Pero es difícil No demostrarlo ¿Entendés? Que algo te molesta O que no te molesta O que te agrada O que no te agrada Es como que Las caras te Evidencian mucho Y vos por ejemplo Tenés una virtud Esa que tenés Capaz Si vos no querés decir nada Tu cara no dice Poker face Bueno por ejemplo Ahora que estoy un poco nervioso Y parece que estoy hablando Como si estuviera Si en la historia de Instagram Parecía que estabas hablando De un tartamudo A un nivel alevoso Estabas Entreví El canal de Polka Estabas todo Santi Si si Pero bueno También Ahora yo lo entiendo Hay mucha gente Esto te lo cuento Para que también Un poco te Te vayas liberando Hay mucha gente Amigos míos Que no quieren venir Por un tema Y que no están listos Para contar sus cosas O sea que ellos mismos No aceptan O sea aceptan Que no están listos A contar su vida A contar detalles Que capaz la gente No sabe Bueno el año pasado Me pasó que me habían Ofrecido Hacer una entrevista Que se llama No me acuerdo Como se llamaba Pero era como Como conociendo Para conocerme más a mi Que eran preguntas De otro entorno Al stream Y cosas así Y yo me negué Me negué Porque yo el año pasado Estuve con ataques De pánico Ansiedad Tener ansiedad Es como empezar A vivir una nueva realidad Básicamente Entonces yo no me sentía Preparado para hablar De un montón de problemas Míos Y era como que Me los guardaba mucho Y rechacé Todo tipo de entrevistas Que me mandaban Para cosas Para hablar de otras cosas Porque yo necesitaba Tener una confianza También por eso Lo acepté con vos Porque ya venimos Conviviendo Semana a semana Nos venimos viendo Es como que yo tengo Otro tipo de confianza Con vos Que con otra persona Capaz que no veo Y me empiezo A bombardearme Con preguntas Que capaz que No conoce Para ser Es que yo siento Que Esto es algo Que por ejemplo Yo mismo me destaco A mí De estas entrevistas Que es Yo no busco acá El clip viral No busco el título Yo por ejemplo Cuando hablé Con tu papá Y con tu mamá Es Hay algo que él No quiere hablar Y eso no se va a tocar Entender O sea Yo no busco acá Que tengo un pico De rating Y mirá lo que habló Y salir en MDA Ese no es mi sueño Mi sueño es este Que vos estés cómodo acá Que puedas charlar Y contar tus cosas Llegando un poco más A tu intimidad No sé si alguna vez Lo charlaste con alguna persona O algo Pero lo hablé con tus papás Y a vos el hecho De que tus hijos Se separaran En su momento Vos te causó Cierto dolor Y lo expresabas De maneras papás Distintas A lo normal Y la verdad que sí Porque yo siempre fui Alguien como que Se guardó todo O era Yo lo puedo resolver Yo mismo En casos muy extremos Recurría a contárselo A mi mamá O a mi papá Si era algo Que me angustiaba mucho Y yo ya no podía Controlarlo o algo Ahí yo hablaba con ellos Que está mal Pero bueno O sea Era mi personalidad En ese momento No hablar las cosas O cosas así Cuando era chico Y cuando ellos Se separaron Nada Empecé a A fumar pasta base Era el peor Se re quemaba Tenía como 10 años Nada Empecé a Me empezó a ir mal En el colegio Empecé a ser Distraído A contestar mal Capaz O cosas así Lo que puede llegar A ser un pibito De 11 años Cuando sus viejos Se separan Claro Pero tu hijo Me contaban Que vos tomaste Un rol también De no poner En incomodidad Ninguno de tus dos viejos Que era tipo No Yo nunca Le reclamé nada Cuando mi viejo Arrancó su nueva relación Yo Yo no soy celoso Ni nada De eso Perdón que te interrumpí Pero Interrumpí toda la vida Si me has interrumpido Con esto Gente Perdón Pero les cuento Un poquito así Para que lo vean En cámara Ay ¿Qué me habías pedido vos? Que no me sé el nombre Bife de chorizo Para Dami Punto medio Porque no sé De qué punto Lo querías Tira Bien cocida Para mí Puré Para Dami Y papas fritas Para mí Qué rico Así que Bueno Seguí Perdón que te interrumpí No eras muy celoso O no sos celoso No Era como que Mi viejo Quiso arrancar A hacer su vida Y yo desde chico Yo entendí Que cada uno Cada persona Es un mundo ¿Entendés? No porque tengan hijos O cosas así Se van a Atar toda la vida A A estar juntas A estar juntos O estar soltero Sin estar Conocer a otra persona ¿Entendés? Entonces Mi viejo Fue como el primero Que dio el paso Y presentó a otra mujer Y yo la acepté Y Y nada Yo iba a la casa A todo ¿Tu viejo sigue en pareja Con esa persona? No, no, no No, mi viejo sabe que Cambia el auto Cada un año Más o menos Terrible el pelado Le mandamos un saludo A Walter Sí, sí Un saludo El pelado le besé ¿Lo escuchaba? Y tu papá Tiene una paz para hablar Y yo quería Que me vaya al hueso Y tu viejo Ahora entendí Como que pasaste Primero el teléfono De tu viejo Tu viejo dice No, ahí dame Bueno Te dice Claro Es como que Es difícil Tu mamá en cambio Viste Le digo Che, ¿qué pasó con esto? Hijo de puta ¿Sabés lo que hacía? Me dice Nada, mi mamá me manda al muere No, pero ¿sabés cómo te cuidó? Hasta que le dije Pará que Walter No sabe lo que es Me está viendo mi abuela Bueno Uy, me encanta Listo Me encanta Venete, no llorar Intentale Te mando un saludo a vos Te amo Te amo, abuela Y bueno O sea, me contaba Que vos eras una persona Que no exigía nada Que capaz Te guardabas todo para vos Y hasta te costaba Capaz en la manera De exigir Capaz vos no se venía A tu cumpleaños ¿Qué querés? No, nada Lo que quieran Y era como que Una de esa edad Y tenías Que me lo marcó mucho Tu viejo Tenías un pensamiento Más de adulto Para la edad que tenías Tenías 10 años Cuando estuviste Se separado Y sí 11 años más o menos Y Nada Era como que yo Sabía Que le costaba A ellos O sea, nunca fuimos Personas de plata Ni nada O sea, mi barrio Es súper humilde Villa Stolfi Y Y nada O sea Empecé a Sigue Obviamente Yo quería Si salía la Play 4 Yo quería la Play 4 Obvio Porque soy Era chiquito Y uno siempre Aspira a eso Y capaz que salía La Play 4 Y a mí recién Me podían comprar La Play 3 Pero yo no me No me enojaba ¿Entendés? Yo la Play disfrutaba El día que me regalaron La Play 3 Para Navidad A mí y a mi hermanito Porque el regalo Era para los dos Obvio Nos quedamos toda la noche Jugando a la Play No salimos No salimos Nos dieron la Play Nos quedamos toda la noche Jugando a la Play Hasta las 8 de la mañana Más o menos Y fue de los mejores regalos Pero También tu vieja Y tu viejo Me remarcaron Que sos una persona Que sos muy agradecida Con ellos Por todo lo que te dieron O sea Porque Así como lo marcas vos Yo lo noté No fue algo que pregunté Que son gente Servite Servite tranquilo Que son gente Que se rompieron Se rompieron el culo Para darle a ustedes Lo mejor que pudieron Que fue un montón No yo no me sirvo Tranquilo Y que Acá tenés el puré Y que Nada Así como Ellos te dieron a vos Vos Hoy en día Que tenés la posibilidad Les das a ellos Tu mamá me decía Yo no le tengo que pedir nada Y cuando Necesito algo No sé Eso sale O estoy medio justa O lo que sea Que Me dice Usualmente no trato De pedirle Él al pie del cañón está Y mirá que es colgado Para todo Me dice Pero para eso no es colgado Le dijo Necesito Pum Me está Entonces entiendo Lo que vos sentís Por ejemplo Por tu nona Que está mirando Y lo que significa Para vos tu familia Y eso capaz La gente no entiende Lo que es O sea Si tendrías que decir Que es tu familia Para vos Que es Mi familia es todo Mismo mis amigos Yo tengo amigos Que son familia Es la familia Que les pilló Pero Quizás no Yo soy muy cerrado A cierta parte De mi familia No con toda mi familia Soy igual Solamente con los que fueron Llegados a mí Estuvieron para mí O cosas así O fueron buenos Conmigo también Tengo mucha También te diría Que en un momento Fui muy rencoroso Con mucha parte De mi familia Porque me trataban O me trataban mal O me insultaban O cosas así Y yo Así como tengo La habilidad De acordarme Un montón de cosas Y prestarle mucha atención También le presto Mucha atención A las cosas malas Que me dicen Y no me las olvido Entonces Eso era Algo que me jugó En contra Mucho tiempo Pero hoy en día Pude cambiar Y Nada Yo trato de ser Agradecido Con todo lo que hicieron Por mí Lo que hacen Sé que Yo Por más que Viva solo Y toda la bola Y hace un montón de tiempo Ya me haya ido de mi casa No sé hacer muchas cosas Soy muy tonto Para un montón de cosas Pagar cuentas Revisar Si tengo Deudas en el auto Si tengo multas O cosas así Yo agarro Y lo llamo a mi papá Y le digo Pa Necesito esto Plum Mi papá Me ayuda Má Estoy mal por esto Pum Mi mamá me escucha Siete horas Y me tiene que escuchar ¿Entendés? Entonces Yo eso lo tomo Como Eso no tiene precio ¿Entendés? Entonces Si mi mamá Necesita plata O necesita que yo la visite O cosas así Y yo estoy en la loma del orto Que ahora me mudé Y tú saingó Y yo agarro el auto Y ahora que tengo la posibilidad Voy La ayudo desde donde yo puedo Me peleo Con quien me tenga que pelear Por mi familia ¿Entendés? Bueno Esos son valores Que capaz no mucha gente tiene O que no los entiende Porque Si bien A ver Todo el mundo creo que Va a expresar siempre Che La familia es todo O la gran mayoría Tiene ese pensamiento Yo también tengo O sea Pienso igual que vos De que Por la familia Hay que dejarlo todo Y hay que darlo todo Pero claramente Como vos también bien decís Hay con quienes se merecen Más de uno Que otras personas Obviamente Yo siempre que tenga la posibilidad Voy a darle una mano Desde donde yo pueda ¿Entendés? No solo a mi vínculo Sino que el año pasado Pasaron cosas malas En mi familia Con mi familia quizás No tan allegada A mí Y Y yo las ayudé igual ¿Entendés? O sea Y ahí me di cuenta Que yo cambié Porque yo en algún otro momento Hubiera dicho Se caben Y no es problema mío ¿Entendés? O cosas así Pero ¿Y qué te hizo cambiar para vos? Pasarla mal Comé tranquilo Que podés estar hablando Como podés Acá No tenemos apuro No es que lo tenemos que hacer Antes de las 12 A mí no me corre ninguna marca Y si me corriese Le digo que espere Porque yo Acá es lo que me encanta el orden No Yo creo que La ansiedad Y todo eso que pasé El año pasado Me hicieron ver las cosas De manera distinta Y me cambió Literalmente Toda mi forma de pensar O sea Como que Todo lo que fui antes Lo dejé atrás Para ser una mejor persona Es más Este año Yo tengo una lista de metas Todos los años me hago lo mismo Y este año Me había puesto Como meta Mejorar Como persona Personalmente Mis vínculos anteriores Mejorarlos también Porque sentía Que los había dejado Muy de lado Y crecer Personalmente En ese aspecto ¿No? Quizás todo en lo monetario Cosas así Porque me había olvidado Mucho de eso Que es más importante Y desde que empecé A hacer eso Nada Mejoré Mejoré en todo Me siento mejor Estoy mejor Me llegaron Literalmente Mejorando como persona Me llegaron más oportunidades Hasta del laburo Entonces Siento que De lo malo Salió algo bueno ¿Entendés? Entonces yo mejoré como persona En base a Lo mal que la pasé El año pasado Yo creo que por eso cambié Bueno Realmente Para agregar A lo que estás diciendo Yo que te conocí A fondo más Este año Como decís Que ahora tenemos Una confianza Que hay algo armado Que hay Como Ese vínculo Que capaz No tenés con todo el mundo Porque capaz A mí me había seguido Y hasta pasó Off programa Y esto lo cuento Que nos contamos cosas Y capaz Me decís Che esto No lo sabe nadie Excepto Nari Y Santi Y yo Lo valoro eso Y agradezco Tu confianza Pero Quiero apuntar Ahora un poquito más A cuando vos Eras más chico A tus inicios Y es Contarle un poquito A la gente Cómo era Dami De chico Porque de chico Tu vieja y tu viejo Me decían Era una persona Que no le gustaba Mucho ver judo Y que no le gustaba Ver los dibujitos Sí los dibujitos Como cualquier nene Pero era una persona Que le gustaba más Ver History Channel Cosas de historia Cosas de dinosaurios Documentales De una hora y media Y se los veía Como si fuesen agua Y si bien A ver A los chicos Les gusta eso No es algo que Es normal Los chicos Están todo el día Viendo los dibujitos Y jugando con la tablet De hoy en día Y vos estabas medio En esa época De los del año 2000 Y yo estuve fascinado Con Con los dinosaurios Mucho tiempo Era fanático Coleccionaba Me acuerdo que Yo le pedía a mi abuela Y a mi abuelo Que ellos compraran el diario Y que con el diario Te venía una página De una enciclopedia De una enciclopedia De un montón de cosas Y tenía una parte De la enciclopedia Que era solamente De dinosaurios Entonces Todos los días A la mañana Mi abuelo se iba a comprar Y me traía el diario Y mi cartoncito De la enciclopedia Y me hice Literalmente Una enciclopedia Así Gracias a mis abuelos Que me compraban eso Después Coleccionaba Los libros De Nat Shield National Geographic Discovery Channel Me veía Todo el tiempo Me veía eso Porque Nada ¿Te llamaba la atención? Me llamaba la atención Yo quería ser paleontólogo ¿De chico? Sí Bueno Después una cosa Que no sé Pero después me di cuenta De miedo a cagar de hambre Así que también No importa si enfría Dante La comida Yo estoy acá Para sacarlo Yo quiero que él coma Y él esté bien Y yo De última Si no como No pasa nada Otra cosa Que te quería preguntar O en realidad Que cuentes un poco Es como te empezó a gustar El deporte Y en sí Lo que es el fitness Porque hablando un poco Con tu viejo Él me contaba Que vos siempre fuiste Una persona Esto no lo sabía yo Y se lo pregunté Digo pero Dami tuvo algún tipo De capaz bullying O algo Porque era gordito O algo Y me dice No siempre fue flaco Y es más Tuvo una época En el colegio Que era muy flaco Y que a nosotros No nos gustaba Y a él tampoco Nunca le gustó Su físico En cuanto a ser flaco Nada más Él quería ser Grandote No exageradamente Sino de una manera Fina Pero bien marcada Y eso va de la mano Con un montón de cosas Que vos hacías Y que hiciste Durante un montón de tiempo Por ejemplo De vacaciones Que tu viejo me contaba Que las vacaciones En familia Mucho no existían Excepto algún que Entró fin de semana Y que las vacaciones Eran fin de semanas largos Con tu viejo Y tu hermano Yéndose A Rosario Más que nada Y que en la cual Compartías con tus tíos O primos De tu viejo Con uno en particular Que salías a correr Sí Corriamos 10 kilómetros Por día Me iba 5 días Y corría 50 kilómetros Porque Estuve Hubo cosas Que me marcaron Yo tuve Un problema estético Que ahora no se nota Porque bueno Porque entrené Pero yo tenía El pecho El esternón Para afuera No sé Como se le dice Pecho de paloma O algo así Entonces Yo al ser Muy flaco Se me notaba Demasiado Y a mí no me gustaba Yo me iba de vacaciones Y no me sacaba La remera Me iba una pileta No me sacaba La remera O cosas así Y estaba Me taladraba La cabeza Solo Quizás la persona Ni se daba En cuenta Pero yo Todo el tiempo Me sentía perseguido Me sentía mal Me angustiaba mucho Todo el tiempo Me hacía la cabeza Con que la gente Me miraba No corría Me acuerdo que jugaba La pelota Y no corría Rápido Porque Sentía que se me marcaba Por la remera Entonces yo todo el tiempo Estaba haciéndome así Yo te veo ese ticlo ¿Tenés todavía? Pero me quedó Aunque ya ni se note Me quedó De hace tiempo No me gustaba Que me toquen el pecho Ni nada ¿Pero alguien Te había cargado Te vio y te dijo algo O era algo Que a vos te molestás Y ya no lo mostrabas Para el resto? Bien no me acuerdo Sinceramente Si me habían cargado Pero era algo Que a mí no me gustaba Después tuve El problema del hígado Y Se notó más Porque me adelgacé Demasiado O sea yo mido Un metro ochenta y cuatro Un metro ochenta y tres Más o menos Y pesaba Sesenta y tres kilos Entonces Estaba Extremadamente flaco Entonces Ahí fue cuando Me empezó de vuelta A volver Porque se me había pasado Por un tiempo La inseguridad esa Y después me volvió Y me acuerdo Que me habían dicho Una palabra Cuando yo me estaba Re contra esforzando Por hacer dieta Para subir mi peso Y para entrenar Y yo me veía bien Y Y me acuerdo Que me estaba motivando A seguir entrenando Y me dijeron ¿Qué le pasa a mí Que está flaco Parece puro hueso Me habían dicho así Te juro que nunca Lloré tanto Como esa vez O sea Llegué a mi casa Estuve una semana Haber estado llorando Porque Era como que Todo mi esfuerzo Que yo notaba Las personas no lo notaban ¿Entendés? Entonces eso Me rompió el corazón Literalmente Y nada Y ahí Después de un tiempo Me volví a motivar Y nada Tuvo un momento Que estuve Re cebadito Pesaba como 94 kilos Y estaba todo trabado Pero tampoco Pero tampoco Era algo que me gustaba Porque Me privaba De un montón De cosas Comidas No comía No iba a cumpleaños Porque sabía que había cosas Que yo no iba a poder comer O a los pocos cumpleaños Que iba Porque me tenía que dormir Temprano No salía Me llevaba un tupper O cosas así Era como que me asguilé Y me di cuenta Que había que buscar Un balance Entre todo ¿Entendés? Tipo yo no comía No comía un caramelo No lo comía No podía Me acuerdo que una vez Me obligaron Me dijeron Amigo estás retraumadito Comete una gomita Me dieron la gomita Me dijo Probala Porque la habían traído de viaje Probé la gomita Cuando el chabón se fue al baño La escupí Y la fui a tirar Y me vieron Y entonces ahí Dijeron No, va a estar re mal Y ahí me di cuenta Y dije Sí, loco Estoy bien formito Por el gimnasio Pero Nada Son como que siempre Fui muy extremista O sea Todo lo que me propuse Lo llevé Al punto extremo Nunca supe Ponerme un límite Por eso De ser tan perseverante Y querer alcanzar Lo que quiero Quizás en poco tiempo ¿Entendés? Porque no te va No te va a cambiar el físico O vas a engordar Por comerte una gomita Por tomarte un vaso de coca O O lo que sea Por salir a disfrutar Con tus amigos Hay que encontrar El punto medio En todo Lo mismo No te va a hacer mal No streamear un día O tomarte un receso O un día No ir al gimnasio Porque es el cumpleaños De tal Y ponerle Yo no faltaba al gimnasio Ni porque sea el cumpleaños Capaz que mi abuela ¿Entendés? Volvió al gimnasio Y volvía Y ya se habían ido todos Capaz Y son cosas Como que uno se priva De compartir Por una boludez Porque Sí, que te matan Sí Tiendo un poquito También a tu época Del colegio Te dejame contar Que vos en el primario Eras de una manera De ser capaz A la hora de estudiar Y de manejarte Con los profesores Y que en base a esto De la relación Con tus padres Que se divorciaron Y todo Un poco que llegó Un cambio Porque vos en Quinto grado Del primario Te cambiaron de colegio Sí Yo me estaba por Estaba por cambiar Al turno mañana Que ya era cambiado En sexto Y me cambiaron A mitad de año En quinto En quinto A mitad de año Después de las vacaciones De invierno Me cambiaron A otro colegio Totalmente distinto Te cambiaron De un colegio De Pilar A un colegio De tu barrio Me cambiaron De un colegio Aparte Me cambiaron De un colegio De Pilar Súper cheto Al que yo estaba Acostumbrado A un montón De otras cosas A uno de barrio Que yo no tengo Nada en contra Pero es un cambio Rotundo No están las mismas Personas No es el mismo Ambiente Por más que Tu vieja me decía Que compartías mucho Con ellos El barrio Y jugar a la pelota En el barrio Cerca de casa Claro El tema es que Mis amigos del barrio Eran todos más grandes Que yo Entonces no iban A mi curso O a mi colegio A mi mismo colegio Solamente dos amigos Tenían ese colegio A ver que me cambiaron Y no iban a mi curso Eran más grandes que yo Y entonces Entrar a un salón A mitad de año Ya es una Carcha terrible Igual tus viejos Me decían que vos Cuando te plantearon Ese problema Fuiste como Re Maduro Para poder aceptar Que capaz Había un problema Que Eran una conjunción De gastos En ese momento Que ya no podían afrontar El problema Era el Combi El colegio privado De los libros Y tu hija me decía Lo mandamos a un colegio De barrio Y tu hija me decía Lo mismo Que no era malo La educación Era muy buena También Me dice Pero bueno Era subvencionado No era la misma calidad De cuanto económica Que era cerca de casa No había combi Ya te podíamos llevar Era como Otra manera De afrontar gastos Y que vos En ese momento Cuando te lo plantearon No fue un Uy que cada Los dos me quedaron Lo mismo Fue tipo Bueno Si hay que hacerlo Lo hacemos Y era Tenías que adaptarte A la realidad esa Yo no era un pibe Que decía Mirá Yo quiero ir a No sé Al Arcoiris de Pilar O no sé Al North No sé cuánto Al North St. Patrick Sí Era como que Dije bueno Es lo que me tocó Es lo que hay Es lo que hay Y tengo que ir para allá Y bueno Pasé de un colegio En el cual yo estaba Re contra avanzado A lo que venía Y ahí tuve un declive Porque me volví vago Yo venía del otro colegio Y en el colegio este Estaban viendo temas Que yo había visto El año pasado Al principio del año ¿Entendés? Aparte yo le preguntaba A tu vieja Y nadie de ese curso Se cambió con vos O sea De tu curso Del otro curso Quedaron todos ahí Nadie fue para tu colegio Por más que conocías Eran toda gente más grande Y estabas solo Claro Estaba Y ahí fue nada Hacerme Hacerme amigos nuevos Y creo que ya El primer día Ya me había hecho Amigos de tres personas Porque Hablaba mucho ¿Entendés? O sea También se me acercaban A hablar Y yo no era como Retraído O no le daba la oportunidad De que se acerquen a hablarme Porque yo me mostraba Tipo Che no conozco a nadie Venía Que se yo A preguntarme Si jugaba la pelota Si jugaba la figurita Claro ¿Querés venir a mi casa merenda? Vamos Claro Facilítamela Por favor Porque Es un tiro de pelota Y ahí conocí a mi amigo Al negro Algunos pares más Y de la primaria Del otro colegio ¿Te quedaron amistades Que hoy te hables? No Nadie Sí Me he cruzado con personas Pero nada Hola chau Y ya está No Ni hola chau Ah Ni a ese nivel No Tenía Tenía amigos Pero con el tiempo Se fue perdiendo la relación Y Y no quedó Nada Literal de relación Pero Con mi otro colegio Me quedaron Varias amistades Y Pero la más cercana Es este Negro Ale Te mando un saludo Negro Que Nada Es como mi amistad Del colegio Que me quedó Que está ahí Sí De mi curso Porque después Tengo otro Después Bueno Yo preguntándole a tu vieja Le digo ¿Y cuál es el quilombo más grande Tiene nada? Le digo No Me dice Esto me lo dijo tu viejo Tu vieja me dijo No tiene nada Y tu vieja me dice No tiene nada Me dice Nosotros no hagas bronca Que se llevara materias Porque en la primaria Era muy bueno Y en secundario Se empezó a poner vago Literal Se pajerizó Le digo Pero se llevaba muchas materias Me dice Ya dos Tres Siempre le quedaba una previa Me dice Pero vos le preguntás Si había estudiado Y el chabón No había estudiado Y hoy se le chamullaba La profesora Le decía Bueno profe Porque capaz la profesora De lengua y literatura Era la misma que de geografía Ya vio que en lengua y literatura No fue bien Bueno en geografía Me costó un poco más Ayúdeme Y te le chamullabas Y aprobabas Y siempre te quedaba una previa Ahí como Al borde del quilombo Pero siempre pasabas Si En los primeros años fue así Fue bastante bien En secundaria Yo tenía un convenio Medio raro Con un preceptor Que nada Era mi profesor Del club Donde yo entrenaba Claro Y era preceptor Justo de ese colegio Del club de barrio Entonces Todos los años Me dejaban una O dos previas Y al otro año Me las borraba Entonces yo el otro año Tenía otras dos materias Para poner previas Y me las borraba A las del otro año ¿Nunca contaste esto? No Pero se llama Brian Así que le mandamos un saludo Bueno Sí Yo literalmente Avanzaba a los años Porque me borraban Las materias Me decían Previas Dami No No Listo Ni se fijaba Confió en mi palabra Y me la sacaba Entonces Nada Yo creo que También eso Me ayudó mucho Pero después Los últimos años De secundaria Sí Me volví demasiado vago Con el tema Ir Porque Esto Bueno Estamos comiendo Lo digo Vale Un problema en el hígado Entonces no procesaba La comida Y tenía diarrea Todo el día Todo el tiempo Amigo Incontrolable O sea No la podía No podía Cerrar bien el orto Básicamente Pero es un sifón de caca Literalmente Me agarraba un poco de frío Ya está Y en el colegio No podía levantarme Y con calor ¿Qué era? Peor No me podía levantar Cada rato Para ir al baño A decirle Che profe Y Entonces empecé a faltar Empecé a faltar Porque me sentía mal Realmente Me sentía muy mal Igual para Vamos a llegar Un momento antes de esto Que es el de la anécdota Porque hay anécdota En secundario Sí Sabes de qué anécdota hablo ¿Cuál de todas? En la época Que te hiciste vlogger ¿Cuál? En una época Vos te hiciste youtuber Ya empezaste siguiendo youtuber ¿Pero cuál, boludo? En mi secundaria no ¿No fue en secundaria Que se peleaban dos pibas? Ah, no Vos estabas hablando de eso Casi me hacen un juicio ahí Mi primer juicio A los 16 años Quiero que lo cuentes vos Cómo fue tu primer quilombo de colegio El quilombo más grande Me hicieron el chao Me llegaban el chao No, olvídate Tu papá y tu mamá Te defendieron a muerte Igual me dijeron Pero me mataban Sí Primero te defendieron Después te querían cagar a pedo Después te entendieron Me acusaron Porque me acusaron De Yo Organicé una pelea De dos pibas En una plaza De Villa Stolfi En la cual Había puestas clandestinas Sí Una piba se llamaba Iara Pero pará, pará ¿Cómo hubo puestas clandestinas Por pelea de mujeres En Villa Stolfi En una plaza? Sí, era turbio mi barrio Pero no Ahí la exageraron Me tenían bronca Me tenían bronca Los de ahí Y me acuerdo Que la que me mandó al frente Fue la delegada De mi colegio Que yo andaba con ella Y le dejé pasar cabida Y me mandó al muere Me mandó al muere Fue cuando Salieron los estados de Whatsapp Salieron los estados de Whatsapp Yo tenía 300 contactos Capaz de Villa Stolfi Y era como Popular Entonces Sabía que Una amiga mía Se tenía bronca Con otra pibita Entonces empezamos Como En Astolfi es muy chico Entonces todos nos teníamos Todos los pibitos De entre 15 A 18 años Nos teníamos en Whatsapp Y estaban los estados Entonces empezamos a tirar Estados Che, qué onda con esta Que se quiere dar masa con esta Y empezamos a tirar Pica entre los estados De Whatsapp nomás Y en Facebook Y se empezaron a bardear Entre ellas por estados Pero vos ¿Cuándo querés que coso? Y ahí empecé Yo me acuerdo que Editaba Y hacía como memes Y empecé a hacer como Que iba a haber una pelea Y había recortado las caras Todo Y puse Versus Plaza Villa Stolfi Puse un horario Y puse ¿Quién apuesta más? ¿Quién apuesta más? Y ponía Esta apuesta tal Y los anotaba Tipo listita Y ponía cuánto habían anotado No había plata por medio No había nada Se tenían bronca las pibas Y vos estabas jodiendo Yo estabas jodiendo Como jodo ahora Con cualquier cosa Y agarraron Dijeron bueno listo Pum La fecha que puse yo No sé por qué tomaron Justo esa fecha Y el horario Y fueron a la plaza Y fuimos todos Salimos del colegio Eran de otro colegio encima No eran de mi colegio ¿Las dos pibas eran De otro colegio? Salimos de mi colegio Salieron todos de su colegio Se fueron todos para la plaza Y las pibitas Se agarraron a piñas Todos Se rasguñaron Toda una Quedó lastimada Y saltó a la luz Después de una semana Más o menos Que la pelea Había sido organizada Porque la otra pibita Dijo que La pelea se había organizado Por estado de Whatsapp Porque le habían preguntado A los padres Había una denuncia Por medio Y que esto que lo otro Y éramos tres Los que estábamos haciendo Los memes Sí los memes Los otros tenían Menos de 16 Yo tenía 16 justo Entonces al que le podían Llegar a hacer algo Por un El jugado de menores No sé qué gilada Era a mí A los otros no Porque tenían menos de 16 años Y me acuerdo Que me habían mandado Al frente Me llamaron a preceptoría Y no Sabés la caga pedo Que me comí Los directores Los preceptores Todo el colegio Pero para colmo No eran de tu colegio Qué mierda te iban a decir Sí pero bueno Saltó Saltó que la mamá de una Hizo la denuncia Y yo estaba en el medio Que yo había organizado todo Y entraba a tu feo Y tu feo decía Pelea el 21 A las 6 La tarde en plaza La delegada esta Con la que yo andaba En ese momento Pasó captura De todos mis estados Nah Sí Alta conchuda No 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 Yo le hice la cruz A esa hija ¿Nunca más la viste Esa mina? No sí Sí fue con mi compañera Hasta que yo tuve Pero nunca más la viste Después que terminaste el colegio Sí sí Es del barrio Es del barrio Encima Me acuerdo que me pedía saludos O cosas así Cuando me empecé a pegar Hija de remilputa Para vos Mirá no voy a decir el nombre Pero te la tengo jurada Yo no me olvido de nada Una re bronca la papá ¿Y cómo terminó eso? Seis meses en preceptoría Sin poder ir a mi salón Todos los días Estudiaba hoy en preceptoría Me daban tareas Tenía que estar en preceptoría No podía estar con los de mi salón Ni el recreo Nada Nada Tómatela ¿Seis meses? ¿Pero qué? A la cárcel Le acaban de Harry Potter No fue mejor Fue mejor Terminó siendo mejor Porque me empecé a ser amigo De todos los profesores Y ahí fue donde empecé A sacar todas las cabidas ¿Entendés? Entonces no estudiaba Hacía lo que quería Los profesores en un momento Dijeron Bueno Lo tenemos que bancar Seis meses acá Con ellos Ellos desayunaban Factura todo el día Café Yo estaba morfando Con ellos No hacía una poronga Me cagaba de risa Jugar al truco Con los profesores Sí Fue mejor Entonces O sea La peor experiencia De tu vida De tu colegio Fue la mejor etapa De tu vida Como yo te digo De todo lo malo Siempre hay algo bueno Siempre Después de algo muy malo Hay algo muy bueno Y después no estudiaba No hacía nada Y me aprobaban Era amigo de todo ¿Querés calentar la comida? ¿O está bien? No, no, no Está bien Está bien La calentamos No tenés problema Está quedado Bueno Y amigos del colegio Te quedaron el negro Después de ese quilombo Terminaste el colegio Finalmente Tu viejo En el medio Me contó Que él soñaba Con que vayas a hacer una técnica Y vos le dijiste No voy a hacer una técnica Ni en pedo No No Le dije Mi papá quería que Yo sea Técnico mecánico Técnico Técnico químico Claro Porque tu viejo Trabaja en una empresa De escape ¿No? Hace catalizadores Catalizadores para Audi Y no me acuerdo Y tu mamá Mi mamá Es ama de casa Trabaja Trabajó en limpieza Y un montón de otras cosas Y nada Labura Limpiando casas Pero Nada Mi viejo quería que yo Vaya a una escuela técnica Y mi hermana Estaba yendo a una escuela técnica Y estaba todo el día Tenía doble turno Entraba a las 7 de la mañana Salía a las 10 de la noche A veces Y Yo me acuerdo que me llevaron Una vez Para ver Y me dijeron Che mirá Mirá el colegio No te quedan O está acá Que esto que lo otro Yo miré Dije Niapa Había pibitos Que salían del colegio Y se quedaban comiendo En la vereda Para después Volver a entrar a la hora No papá Chupame la poronga Le dije Yo ni a palo En esta época Vos estás contando también Que vos lo dijiste Antes que yo te interrumpí Y te diga Que cuentes la anécdota Vos habías hablado Tenías charlas Con tu vieja Y con tu viejo Más con tu vieja Y con tu viejo Porque tu viejo Te dejaba que faltaras al colegio Pero vos faltabas también Un poco por paja Te contaba tu vieja Y tu vieja después Tenía que ir a mentir Por vos al colegio Vos le decías Que te quedás cuidando A tus sobrinos Que me justifiquen la falta Porque si no quedaba libre Y tu vieja iba Y le decían Mire, Dami No estuvo viviendo mucho Y bueno Queremos saber por qué es Y vos le decías ¿Por qué era? Y tu vieja iba Y le decías No, sí Es que mi hija Se tiene que ir a trabajar Entonces le dije a los nenes Y me dice Dami Nunca en la vida Te cuidaron a los sobrinos No, jamás Ni una vez No Yo sí Yo decía que me curan Que me curan en todo Porque No quería quedar libre Porque me llevaba A todas las materias O sea Prefería llevarme No sé Seis Antes que trece Podía ser medio policía Tu vieja Pero en esa Era una genia Y sí En esa me bancaba Porque mi viejo Me decía No, yo no te voy a justificar O no Tu viejo te dejaba Que haga lo que quiera Pero hacete cargo Claro, sí A fin de año Y bancaba Vos hiciste un equilibrio Entre la cagada Fue máxima de tu vieja Pero te justificaba todo Y tu viejo Que hagas lo que quiere Y podías hacer Lo que vos querías Entendés Fuiste bastante inteligente Y del colegio ¿Qué te quedó Aparte de tus amigos? ¿Te llevás algo bueno ¿El colegio o...? La verdad que sí Me enseñó a aprender Cuáles son mis capacidades O aprender un montón De otras cosas Moverme En otros ámbitos Que quizás yo no sabía Tuve profesores muy buenos De los que más me acuerdo De los que más aprendí Fue mi profesor Pablo Historia Que era un hijo De remil puta Pero mal Forro como ninguno Me tenía de punto Pero mal Yo me acuerdo Que me copiaba mucho En sus pruebas Y... Pero yo era inteligente Y me copiaba Y hacía un propio resumen Mío De páginas Por ahí en el rincón Del vago Cosas así Y el chabón Sabía que yo lo hacía Entonces se ponía A corregir mi prueba Me dijo que tuvo Como 6 horas Corrigiendo solamente Mi prueba Para encontrar Donde yo me había copiado Y me puso Las páginas De donde yo me había copiado Y me desaprobó Pero me dijo Te felicito por Por todo el trabajo Que hiciste Pero está desaprobado Sí Ante hijo de puta Seguramente Y encima lo crucé La otra vez en Pilar Y me salgó Igual obvio Estoy recambiado Ahora estoy refachero Pero Un saludito Pablo Yo me acuerdo Que ese Le tenía una re bronca Y hice que me entregue Mi medalla De cuando me Cuando terminé Solamente para Para que me vea Porque él me dijo Si seguís así Nunca vas a terminar El colegio Así Y cuando lo terminé Lo elegí a él Le dije Viste que lo iba a terminar Y me dijo Sí La verdad Me callaste Me dijo Me puso la medalla Después Hay algo más Que es un poco gracioso Pero quiero que lo cuentes Porque la verdad Que no tengo tanta información Pero Dejaste una chica Medio enamorada En el colegio ¿Una? Opa Amigo Pero hubo alguien Que pasó del amor Al miedo Me contaron ¿Cómo al miedo? Boludo Van a pensar que la cagaba a palo No Pero que vos pasaste De que estuviese enamorada De vos A vos tenerle miedo Ya tipo A ver si te había sido Una macumba La mina Alguien que te llevó A tu casa Una mochila de chocolates No Sí No Esa No Pero la quemo La tenés que contar ¿La quemo? Bueno No digas nombres No bueno Sí Yo me acuerdo Que yo andaba Con una piba De mi colegio Que era más chica Que yo Y yo era Rompecorazones En el colegio Pero mal Tipo ¿Por qué? No porque Todas querían probar Un poco de amizal Sí No 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 Pero Y entonces yo era como que andaba Por acá Picoteaba por allá Me chamullaba capaz A las de otros cursos Más grandes O cosas así Y era como que ¿Te daban cabida A las más grandes? Sí Yo andaba Y por eso Se empezó a correr la bola En el colegio Como que yo andaba con todas Que era regato Que esto que lo otro Y entonces Apareció esta que era más chica Que esto que lo otro Y era como Uy Dami Dami que anda con todas ¿Entendés? Y yo me la entré a chamullá Y como que Se quedó re enamorada Que esto que lo otro Y me puse a andar Con la piba Pero andar Tipo fuera del colegio En el colegio Cero Muzarela O ni hola y chau ¿Entendés? Y me acuerdo que Llegó un momento En el que yo Nada Tuve que aclararle las cosas Que yo no quería nada O cosas así Y le tuve que cortar cabida Porque encima Yo anteriormente Había estado con la prima de ella ¿Entendés? Entonces No daba ¿Estado o besos? ¿Qué estado? Bueno De estado Ah Picaron por eso Con 16 años Sí, la prima tenía 21 La mía La mía El rompecorazones No, yo era terrible Pero ahora Mechis te amo Nada Y Ahora Le mandamos un saludo a Mechis Que Mechis Ahora después voy a tener una parte Una pregunta Mechis Pero estoy recorriendo todo el pasado La verdad Bueno Y me acuerdo que Que cuando le corté todo Ella como que empezó a A ¿Cómo se dice? Acosarme Sí Empezó a ir a mi casa Me dejaba cartas Me dejaba Notas por todos lados En el colegio Me dejaba Chocolates pago Capaz ¿Entendés? Cosas así Cuando llega a comprar Yo en principio era como Uh, bueno Qué bueno Está peor Y en un momento Y en un momento Empecé a decir Che, qué onda Me está asustando Tipo, pará Y me acuerdo que llegó una vez Que yo ya no tenía relación con ella Meses Tengo tres meses que no hablábamos o algo Y me acuerdo que me llevó una caja Con un montón de cosas Y una mochila Que en la mochila tenía Tenía un tubo de gomitas Cartas Cosas así Pidiéndome perdón Y yo dije No En la que me metí Y Le mandé mensaje Parecía una macumba la caja Parecía una macumba Tu mamá me dijo Que vos tenías miedo Que sea una macumba Faltaba que venga pochoclo Boludo Y una gallina muerta Y dije No Esto es terrible amar Te lo juro Y Y nada Ahí hablé con ella Le dije Che, mirá Yo esto no te lo puedo recibir Te devuelvo la mochila Y te devuelvo todas las cosas adentro Disculpame Pero esto es así Yo no quiero estar más Con vos No estoy con vos Hace un montón de tiempo Y ahí lo supo entender Ponele Sentía como que me acosaban Igual Todo el tiempo En el colegio Era como que yo estaba comprando Y sentía a mí Me estaba mirando La miraba pesada Claro Yo decía La concha de la lora Pero Nada Ahí entendió Y nunca más nada Nunca más supe nada Literalmente Porque después yo terminé el colegio Y ella siguió Era dos años más chica Y nunca más nada Yo había muchas relaciones No tuve después En el colegio Y nada Pero Tengo esa anécdota Y después tengo otra anécdota Con una compañera mía Que era nueva Esa la quiero escuchar Esa no te la habrán contado Come un poco Ya estás No estoy El puré lo voy a terminar Pero la carne Bueno Me la voy a pedir para llevar Bueno Obvio No le pusiste esto Que pediste que te demos Y no le pusiste una mierda No Pero viste Si te ofrecen y es gratis Vos tenés que agarrar Eso me lo enseñó mi viejo Me dijeron que era alguna salsa Y no quería criolla Pero se la pedí ¿Entendés? Si es gratis Capaz que después más tarde Yo lo que quiero Que cuentes un poco más Antes que cuentes eso Es ¿Por qué empezaste a laburar A los 16 años? Que creo que es algo importante Que a mí por lo menos Me interesa saber Por qué querías laburar Yo quería Es más Yo quería cumplir 16 años Para poder empezar a laburar en blanco Porque Yo hacía pelotudez Capaz que algún amigo Me decía El hermano necesitaba llenar una loza Y mi amigo Mandaba al grupo Che ¿Quién está? Como para venir a llenar la loza Y Nos daba en ese tiempo 25 pesos cada uno Capaz De 50 pesos cada uno Y nosotros Íbamos y llenábamos Y laburábamos Capaz que O sea Capaz que si contrataba un albañil Le daba 300 pesos ¿Entendés? Y a nosotros con 300 pesos Nos daba 8 personas Y nosotros laburábamos De las 10 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Capaz Como caballo Sí No Hechos pelota terminábamos Y nosotros estábamos chochos Después nos comprábamos un amanado Esto que lo otro Y estábamos re contentos Y cuando un amigo mío Lucio empezó a laburar en McDonald's Yo le dije Che ¿Por qué no me hacés entrar ahí? Yo quiero laburar Quiero tener mi plata Quiero Yo siempre quise como independizarme De mi viejo No pedirle plata Y tener mi plata Porque Yo era Che pa Me das plata Y me daban Pero yo sabía que le costaba ¿Entendés? Lo mismo a mi vieja Che ma Tenés para Darme para Comprarme algo en el colegio Y capaz que me daban 10 pesos Y esos 10 pesos A ellos les costaban Capaz les costaba el almuerzo Claro No era como Capaz que para Ir a comprar algo Se gastaban 30 pesos Y ya tenían 10 pesos menos Porque me habían dado a mí Para que yo me vaya a comprar algo en el colegio ¿No? Y entonces dije Apenas cumplo 16 Arranco a trabajar Apenas cumplo 16 Arranco a trabajar Mi amigo Lucio Empezó a trabajar Piola Yano McDonald Tipo era Era casi gerente de área Me acuerdo Y me consiguió la entrevista Y me dijo Mirá Si vos decís las cosas bien en la entrevista Te toman de una Me dijo O sea Porque yo hablé Y dije que vas recomendado De mi parte Todo Yo dije Bien ahí Gracias Que esto que lo otro Voy a la entrevista Y Literal Fue así Me preguntaron Por qué quería trabajar Por un montón de cosas Le dije la verdad Quería tener mi plata Quería dejar de pedirle plata A mis viejos Que iba a tomar La responsabilidad esa Que era responsable Me dijeron Bueno listo Toma esto Para que te vayas a hacer los análisis Hacerte a hacer los análisis Y el lunes Te quería arrancar Así de rápido Literalmente Agarré Me hice los análisis Y arranqué La una en el McDonald ¿De qué hora yo hacía esa? ¿Qué hora era? Yo Entraba al colegio A las 7 de la mañana 7 y cuarto Y me acuerdo Que en quinto año Nosotros salíamos A las 2 y media Llegaba a mi casa Salía de las 2 y media Porque teníamos Un turno más Volví a mi casa Comía algo Me dormí una siesta Y media hora Porque estaba matado Porque yo encima Me acostaba re tarde Capaz entraba a las 7 de la mañana Me acostaba a las 4 y media De la mañana No sé Estaba descarrilado Porque los horarios Salía Ponerle A las 3 de la tarde Salía Tenía una hora de viaje Hasta el laburo Y a las 4 entraba De las 4 a las 8 de la noche Después tenía mi break Tipo que lo comía Mi cena Y ponerle que terminaba Comer a las 9 Y después tenía una hora más Y volví a las 10 de la noche A mi casa Por 2.500 pesos La quincena Nada Me compró una zapatilla Y no tenía más plata Pero Me compró la zapatilla Yo ¿Entendés? Y no tenía que explicarle Nada a nadie Me la gastaban Lo que yo quiera A mi plata Si quería Irme al cine Y capaz que me alcanzaba Para dos salidas de cine O para mí Y para invitar A una persona más Y yo me la gastaba en eso ¿Y ahora cuánto tiempo Estuviste ahí? Y laburé 5 meses Hasta que me di cuenta Que no podía No podía seguirlo Porque ya No podía con el colegio Me iba re mal En el colegio O sea Ya me iba mal Me iba re contra mal Bueno Tu vieja me contaba Que opinaba igual que tu viejo Que vos no lo necesitabas Por lo económico Porque tus hijos te daban Para como necesitabas Pero que vos no le querías pedir a ellos Pero que te empecé a ir mal Y que tipo A vos sos una persona Que te costaba dormir Y que con eso encima Ya era imposible Que vos rindigas en el colegio No Imposible Iba y estaba Que me dormía Literalmente En el último turno Porque terminamos a las 12 Y después de las Comíamos Teníamos un recreo Y de 12 y 20 A las 2 y media Estaba muerto Encima era historia Con el profe Pablo Por eso movió Pero Nada Yo siempre quise ser Responsable De mi mismo No depender de otra persona Ni nada Y por eso quería laburar Pero ahí me di cuenta Y dije No Pa Manteneme A que tenga 18 Porque Es muy difícil Tener un laburo Y admiro A las personas Que Que laburan Y Y cursan Una carrera Y viajan Todos los días Porque capaz que son De Pilar Y se tienen que venir Hasta la UBA Y salen de la UBA Y tienen que laburar En un McDonald's En la Can Capital Y después se van a la casa Y tienen que estudiar No Esas personas Son El futuro del país Voten a Milay Esa parte Esa parte No mentira Poné en negro No pasa nada Escuchame Pará Y Tus viejos ¿Cómo te trataban De ese entonces? O sea ¿Te entendían? No Sí ¿Cuál era el ambiente En tu casa? No Mis viejos me re bancaban Porque era como Como algo nuevo Para mí Entonces Todo lo que yo me propuse Ellos siempre me bancaron Si yo quería No sé Mañana Aprender a andar Motocross Y yo conseguía la moto Y pagame las clases Y todo eso Y ellos me iban a decir Che, listo Sente motociclista Qué sé yo En lo que yo quiera Me bancaron En todo lo que me propuse Y la idea que le tiré Era bueno Si vos querés hacer eso Hacelo Me ibas a contar una anécdota Que yo te interrumpí ¿Cuál era? Ah, sí Que justo con esto De los rompecorazones Del colegio Me acuerdo que Que yo me puse a andar Con una piba Que era nueva En el colegio Y Y me trajo muchos problemas Era como la piba Con la que todos Querían estar Del colegio Porque era nueva Y linda Era bonita Y era más grande Que nosotros ¿Cuántos años? Ella tenía 18 Y nosotros teníamos 16 ¿Estamos? Estamos, estamos Me estabas contando Perdón a Vesto, hijo de puta Gracias Gracias a mí ¿Qué pasa Vesto? ¿Cómo estás? Nada Entonces Me acuerdo que yo Me la arranqué a chamullar Y ojo La piba esta Yo ya me la chamullaba Desde antes Porque era una piba Del barrio ahí Que estaba cotizada Era popular Que toque lo otro Sí, la que llamó la atención A todo el mundo Y yo me acuerdo Que yo ya me la chamullaba Por Facebook Y me daba alta vergüenza Porque yo era re pajero Chamullando Yo capaz que Porque en Facebook No podías contestar estados O cosas así Era un hola de la nada ¿Entendés? Sí, era a cara de perro Claro, no había historias Para contestar Nada Era ver el estado Que había escrito Claro Y agregar mensajes Listo Y ella no subía A ponerle me gusta Y te afirmo Porque era cheta Nada que ver al entorno Yo me acuerdo Que le mandaba mensajes Tipo Fua, estás re linda Rubia Dame bola O cosas así Y de repente Se anotó en mi colegio Yo dije No, ya está Bueno Pasó un tiempo Ella andaba con un Un pibe allá De Pilar Que era mucho más grande Que ella Tenía como 23 años Y tenía un dojo Profesor de kickboxing Yo re pajero Yo no cambiaba Yo le seguía mandando mensajes Me chupaba un huevo ¿Te lo has leído? ¿Eh? ¿Te lo has leído? ¿Te lo has visto? Pero yo seguía mandando mensajes Mirá Y le mandaba lo mismo Era mi compañera Y yo volví a mi casa Y capaz que ella tiraba una frase Y yo le ponía Falta frase Estás re linda Así Así de bueno Y tenía novio Y el novio le iba a buscar al colegio No te importaba nada A mí me chupaba un huevo Y bueno Se separa del novio Y empieza a tirar todo Estado de Pre Que esto que lo otro Yo un día Dije Y de árbol caído Tenés que hacer leña No era la frase Tipo de árbol caído No se hace leña Pero yo me chupó un huevo A la frase Voy a hacer leña Voy a hacer leña A los locos Agarré Y me acuerdo que estaba Re sad la mina Y empezó a tirar estado Como que se había peleado Que esto que lo otro Y yo le mandé No estés mal Si estás re linda Valorate Algo así tipo Re 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 Y se la quería levantar A toda cosa Si Y me acuerdo que Yo ni esperaba que me responda Como me clavó el visto siempre Yo era como el típico Que te lo tiró en chiste Y fue Y fue No esperaba que me diga algo Y me contesta Y me pone Ja 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 Que lindo Time not for what Anton Si No Empezó a sonar Dorime Tipo dije Ja 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 Y me acuerdo que ahí La canción de De la ciudad de Coco En su pra Da da Ja 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 Y Y ahí Me la 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 Y ahí Y ahí Y ahí Cosa Como me llamaste Me empezó a hablar Y me dijo Por qué no te venís a sentar Conmigo Me acuerdo que no hablábamos Por whatsapp Me puso Por qué no te venís a sentar conmigo Cagón Yo amigo Me puse colorado Me moría de miedo Vime a sentar con ella Y no Y le puse Ja 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 Le bonía Viste Agarró Se levantó Le dijo al que estaba al lado Porque yo me sentaba con un amigo Te cambio lugar La clase Me dejá Sí Le dijo el otro El otro Porque nadie sabía Que yo me la chamullaba Cuando ven que se levanta así Le dice Me quiero sentar con él El otro corte Me mira así No sé Y viene ahí Se sienta la guacha Y yo me quedo así Y me dice Viste Tuve que venir yo Tan cagón Vas a hacer Y me dice Yo dije No Y ahí Olvidate Me transformé En Brian O'Connor La agarré así En la silla Tuki En el salón Estaban todos shockeados Mis compañeros Mis compañeras también Porque ella no era amiga de nadie Y bueno Y arranqué a andar con la mina Hasta que un día Yo me peleo con ella Y le digo que no Que no la quiero ver más Porque era muy intensa Pero ¿En qué te En qué te Se puso negativo La situación? No Era como que no Yo estaba de acá para allá Tenía 16 Ella tenía 18 Laburaba Era independiente Vivía sola Y yo era Un tiro al aire Yo andaba Me chamullaba Mis compañeras Todo Pero ¿Vos estabas con ella Hacía cuánto tiempo ya? Y ponele que estuve Seis meses No de novio No de novio Pero nos veíamos Pero nunca se aclaró nada Tampoco Y ahí ¿Cómo se llama esto? Ella vuelve con el ex Y Me acuerdo que El ex me tenía bronca ¿Por qué? Porque sabía que había andado con ella Y Me acuerdo que Yo ya no andaba con ella Pasaron dos meses Que yo andaba con otra piba Nada que ver No nos hablábamos Nada Se pelea con este tipo Y me acuerdo que ahí Empezaron a adaptar Los estados en Facebook Así que Subo una foto conmigo No A Instagram ¿Con vos? Subo una foto conmigo Y pone te amo tanto Que ya era para darle celos al otro Ahí se escucha bien? Sí La última Dejalo apoyado acá Sí Voy a hacer eso Es un problema de bondad Con las baterías Ahí está ¿Y se escucha gente? ¿Se escucha bien ahí? Ok Perfecto Y bueno El chabón me agarró terrible bronca A mí Yo ni lo conocía Nunca lo había visto personalmente Solamente cuando la iba a buscar Y Y la piba esta estaba re Limada también Me acosaba Me perseguía a los boliches Yo decía que iba un boliche Ella iba al boliche Me acuerdo que Ella nada que ver De las joditas del barrio Habían hecho una joda Y yo caía a la joda del barrio Y era Era yo Y Me acuerdo que cayó de Asper ahí Y dijo Veníte conmigo Veníte conmigo a dormir ¿Por qué? Y se ponía a llorar O cosas así Entendé Estaba loca Se había pasado No es que Es que Yo soy como un huracán Entendé Paso y Remuevo todo No olvidate Mechi me llegas a dejar Te vas a volver loca Así que Vas a tener que estar conmigo Toda la vida Hija de puta Escuchame Antes de seguir Y llegar un poco más Al presente A lo que sos hoy A todo lo que llegaste Te quiero hacer Te quiero hacer entrega De los regalos Así que vamos Con las pulis De las marcas Que nos acompañan Para este stream Vale Vos ahora lo sos ¡Suscríbete al canal! Bueno Ya podés abrir los ojos Voy No es una chota de goma Por favor No Escuchame Hay varios regalos El primero de todo Para nuestra gente Y nuestros amigos de Speed Te mandan Este pack Para que estés Con la mejor energía De la noche A vos que te gusta Hacer timba Hacer un poquito De regla De la noche Este pack Es para vos Te la mandan A la gente de Speed Mis amigos Ese y Gusti Gracias gente de Speed Muchas gracias Ahora voy a estar Despierto y activo Despierto y activo Reinao Escuchame Para la gente Que quiere comprar Por mayor Speed Si nos la va a hacer Speed Y pueden encontrar El contacto De Gusti y de Ese Para que les venda Por mayor Segundo regalo De mis amigos De Cuane La marca de ropa De Juan Y uno de mis mejores amigos Buena caja Buen pacas Te mandan un regalo Que para mi Te va a venir al pelo O sea Yo sé que a vos te gusta Mucho la ropa Esta bolsita De lo que te mandan Quiero que Lo puedas disfrutar Sin aclamación Cuane En el chat Gente Es bien tu onda Para mi Si amigo Estampado en la espalda No falla Vos sos liso adelante Estampado atrás Siempre Si o si Bueno eso es algo Que Juan Que Juan y vio Y que yo sé Que te va a gustar No Esta flama Bolero Esto llegue XL creo Bien Large L L Yo le dije L O XL Le dije Decidí vos Lo que vos creas Y después Hay algo que la verdad Que me echo culpa a mi Un poco de culpa a mi Pero creo que te va a venir bien Muchas gracias Juan Que creo que te va a venir bien Y es que Vos me dijiste Que necesitabas dos cosas Para tu stream Si Y creo que bueno Puedo ayudarte bastante Esto es de manera ilustrativa O sea No es lo que es acá Pero la gente de Datasoft Te va a regalar un monitor Nah Un Phillip De 27 pulgadas Y esto Como no lo pude ir a buscar Lo traje de manera ilustrativa Para que lo tenga la gente Y lo sepa Que te regalaron un monitor Y me lo van a entregar mañana Porque yo no lo pude ir a buscar Así que la gente Datasoft Si no se llamó Datasoft Te va a dar un monitor 27 pulgadas Para que vos lo puedas tener en stream Para el segundo monitor Para leer el chat Gracias Así que nada Gracias Datasoft ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, me voy bien Gracias hermano O sea que te quiero Nada No quería dejar de Darte Estos regalitos Como para que los tengas Pero en el principal Ahora después Te los llevas todos Y el más importante Que todavía no me lo diste La llave del M4 Que te va hace una semanita Lo quedamos Y dale Si vos sabés que lo voy a cuidar Bueno Después vemos Cuando termine Después lo charlamos Tranqui Escuchame ¿Vos ya estás para postre? Sí O sea No sé que es el postre Sinceramente Sí, traer los postres ¿Qué pasa Branú? Bueno, escuchame Estábamos ya Terminando la etapa Del colegio Estábamos en la etapa final Que vos Salías del colegio Y vos tenías algo en mente Para estudiar Porque tu viejo te dijo Che Termina el colegio ¿Y qué te decía tu viejo? Y La realidad fue esta Me dijo Tenés que estudiar algo No vas a ser un vago Y me dijo ¿Qué carrera querés buscar? Hacés test vocacional De todo Me hice test vocacional Me hice un montón de cosas ¿Es Chocotorta? No ¿Tiramisú? Se habla así No como un tiramisú Del 2010 más o menos Este tiramisú Es el mejor que vas a comer En tu vida Hay acá De atrás Y sé que no te gusta Tanto el alcohol O que no tomás alcohol Entonces te diría Que no tiene A ver, a ver O sea que te va a gustar ¿Está? Ahí va La gente que ve Los polkas a la carta Sabe Que este es el mejor tiramisú ¿Tú lo abrís por favor? Sí Este es el mejor tiramisú Que hay Así que Te vas a poder disfrutar Te voy a robar gente Ahora me como el tiramisú Como Emilia Mernes Se mandó la sal Está muy bueno Boludo No es terrible No amigo Está muy rico No sé quién fue Si ¿Qué es lo que tiene arriba? No, espérate No sé quién fue Si Santi O Facu Pero que le di el mismo postre Y casi se vuelven locos Que nunca en mi vida Había comido un tiramisú Tan te comido No amigo Está muy bueno O sea Encima imagínate Yo vengo hace Semana y media Más o menos Haciendo dieta Sin nada Sin comer nada De azúcar excesivo Ni nada Ni una galletita Amigo esto Me está volando la cabeza Salgo de acá Me agarro Me compro dos kilos de helado Y te cagás Y te cagás a trompar Con Tommy Maza A la mierda No, chupame la tija Tommy Maza No amigo Lo rico que está esto Cuando venga Algún día Quiero que venga Tommy Y le voy a probar este postre Se va a morir Deja el gimnasio Literalmente Bueno Te estaba diciendo Terminaste el colegio Y tu hijo Vos tenías una idea De que querías estudiar Y tu hijo te dijo Orientate lo que te guste Y elegiste comercio exterior Comercio internacional Comercio internacional Porque querías ser Despachante de aduanas Sí Porque yo tenía primos Que trabajan en el puerto De Rosario Entonces mi plan Mi plan de vida Yo ya me lo había armado Era estudiar Recibirme E irme a vivir a Rosario Porque a mí Rosario Es de las ciudades Que más me encantan Por más lo del tema De la inseguridad Y todo lo que ellos digan Es de las ciudades Más lindas Que tiene Que tiene Argentina Y nada Mi plan era ese Agarrar e irme Es una ciudad Llena de deportistas Hermosa Por donde lo veas Tenés el monumento Tenés la florida Tenés un montón de lugares Y lo mío era estudiar Y irme a Rosario Y me vivía allá ¿Y cómo fue ese plan Cuando terminaste el colegio? Bueno Terminar a anotarme Me anoté En la Universidad Nacional de Luján A Loma del Horto ¿Luján? Sí Amigo viajaba Tres horas Colectivo Me querían matar Pero acá Porque esto No lo conté Muchas veces Es Medio troll Porque yo ya había Armado mi plan de vida Yo estaba re decidido Fui tres días A la universidad Y la dejé Amigo Debo ser la persona Que menos tiempo Habrá ido a la universidad Y mi papá me lo aceptó ¿Tres días la dejé? ¿Pagabas? ¿Era privada? No, no, no Pero la dejé A los tres días Y mi papá me dijo Dami no podés saber Si la carrera Porque le dije Pa, este no es un ambiente Para mí A los tres días Yo no quiero venir más Voy a dejar la carrera Sí, a los tres días O sea, imagínate Por eso yo admiro mucho A las personas Que laburan y estudian Porque a mí Entre días Me fulminó La universidad Hay personas Que tenían carrera De siete años Pero nada La abandoné Y mi papá me dijo Bueno, está bien Veremos qué otra cosa Y te dije Me quiero tomar un año sabático Y mi papá me dijo Bueno, dale Me dijo que En el medio De ese año sabático Interrumpió Y dijo Che, tengo este laburo En una fábrica Me está dando Toda una oportunidad ¿Y vos qué le dijiste? Mi papá Me ofreció Varios laburos Porque Él estaba en un gremio Y era como poronga En el gremio Entonces le ofrecían Él era de De confianza Para mandar personas Y me acuerdo Que salió Un laburo No me acuerdo Si era una logística O algo Que me iban a pagar bien Está tu amigo hoy en día Sí, me iban a pagar bien Y me dijeron ¿Querés ir? ¿Qué esto que lo otro? Y yo agarré Y la aposta Que no quería Yo recién había arrancado Este dinero Me acuerdo Y me dijo Mi viejo ¿Querés? ¿Querés hacer esto? Y le dije Mirá papá Dame Seis meses Me acuerdo Le dije Dame seis meses Y yo consigo el partner Le dije Consigo el partner Y ahí voy a poder empezar A monetizar mejor Y un montón de cosas Y me dijo Bueno dale Yo estoy seis meses Para que vos consigas eso Si no lo conseguís Te vas a laburar Así me dijo Me agarré Pasó el tiempo Lo conseguí Y le dije Bueno ahora dame seis meses más Y yo voy a empezar A ganar plata con esto Voy a vivir bien Me dijo Bueno está bien Te doy seis meses más Pasando seis meses más Empecé a ganar plata Y me podía comprar mis cosas No me podía mudar Solo ni a palo Ni nada Sí pero te mantenías Y no te dependías de nadie Y ahí Fue cuando le dije Mirá papá Me voy Me voy a vivir con los pibes Y Bueno él me bancó Y me salieron muchos laburos En el medio de eso Me ofrecieron un laburo A un Ford Para laburar ahí Y la verdad que era Alta oportunidad Porque pagaban una banda Era un resueldo Tenía un montón de beneficios Y un montón de cosas Y era eso O streamear Que nada Yo ni a palo Yo quiero seguir streameando Y para colmo Vos tenías del otro lado Porque tu viejo Te entendía todo Y te bancaba Pero del otro lado Mismo contaba por tu mamá Ella la negativa Cuando vos le dijiste Que no hace trabajo Tu vieja se puso Como loca Me dijo Me dijo Me dijo Una red por un miac Un boludo Y como reaccionaste A toda esa crítica De tu vieja Porque tu viejo Te entendía Tu vieja no Yo pongo Yo le dije No porque yo le dije Acordate más Yo voy a estar re piola Voy a estar re bien Voy a poder vivir de esto Esto es lo que me gusta Y cuando haces las cosas Cuando haces algo que te gusta Deja de ser un laburo Y yo esto no lo arraqué Por un laburo Me empezó a ir bien Después De mucho esfuerzo Y un montón de cosas Porque la gente piensa Que capaz es una boludez Pero no es una boludez Y Mi mamá Mi mamá dijo Bueno está bien Listo Si te querés chocar contra la pared Chocándole contra la pared Re cabido Te tiraste la barriga Por acá Y eso te deja Te hago más Pero Nada Capaz que ahora soy Era gerente Y dueño de una fábrica De forno Y me quiero cortar la pija Pero Nada Soy streamer Que es lo que me gusta Y no lo cambiaría por nada Bueno Una frase Que ambos dos me dijeron Porque yo siempre Hay algo que hago Que es una pregunta Que puedo decir La pregunta Después en el stream Que es Si hay alguna frase O alguna pregunta Que nunca te hayan hecho Ninguno de los dos A vos Y te quieran decir Y lo más loco Que los dos coincidieron De nuevo en lo mismo Porque hay dos opciones Una pregunta Una frase Lo coincidieron en todo Vuelvan a estar juntos Entonces No sé como lo hicieron Pero la verdad Lo coincidieron en todo Todo el tiempo Y La frase En realidad También tiene una pregunta Dentro de las dos partes Y es La de tu viejo fue Exactamente esta Sos feliz en lo que haces Y tu Tu mamá Dice Si él es feliz Yo soy feliz Y se superó Como nunca imaginé Así que Nada O sea Esos son los mensajes De tus viejos Para vos Decirte Que lograste Y que ellos Están orgullosos De vos Te dijeron Cuando me lo contaba Dice No males más Así porque me pongo A llorar Y literalmente A mí me emociona Y me pone contento Cuando hay veces Que yo hablo Con los padres De los invitados Y se enorgullecen De lo que Están contando Como se meten Tanto que Porque a ver No creo que haya Cosa más linda Que ser el orgullo De tus viejos O ser el orgullo De la persona Que vos amás O que querés darle todo Entonces en ese punto Es como que te digo Che lo lograste Capaz hay gente Que quiere lograr En la vida Ser millonario Yo creo que Vos tu meta Por todo lo que Contaste hasta ahora Tu meta Era ser el orgullo De tu familia Y lo sos O sea Y para ellos Pasaste todas las barreras Que tenías que pasar Y ellos lo ven En vos Que vos seguís rompiendo Barreras Y las vas Seguís rompiendo Yo como amigo tuyo Te digo Che me enorgullece Que tu familia Te vea así No sé que sentirás vos Después que te dije esto Pero realmente Que alguien te vea así De tu familia Por más de que no entiende Haya 50 años de diferencia O 40 años de diferencia Y no entiende un carajo Lo que es Twitch Y que tu viejo Se riga con vos Cuando vos le mostrás algo Creo que no tiene precio Y yo La realidad es que Nada Yo a mis viejos los amo A mi abuela A mi mamá A mi papá Y yo Yo literalmente Todo lo que hago Es como para que ellos Digan Che viste Dami Lo que estás haciendo O que hablen bien de mí O que No sé No sé cómo decirlo Me gustaría saber Lo que ellos sienten ¿Entendés? Orgullo Saber Pero vivirlo Saber O estar en el cuerpo De ellos Estar en su cuerpo Y saber lo que ellos sienten De mí O por mí O lo que sea Y Nada Verlo desde ahí Porque a veces Yo no me doy cuenta Capaz que Las cosas que hacemos Con los chicos O Lo lejos que llegamos O cosas así Y es difícil Darte cuenta Que quizás vos causás mucho En ciertas personas O en tu familia O No te das cuenta Hasta que Vos lo sentís Con otra persona Capaz Bueno Creo que capaz Ustedes En este último tiempo Quería que seas vos Soy el invitado Cuando no No pudo Leo Pero no quería Que te sintieras Que era para salvarme El apuro Porque yo quería Hacer este stream Con vos Y en verdad Quería tomármelo Como lo que estamos Haciendo hoy Viviéndomela Y ahora que Terminé de entrevistarlos A los tres Les puedo decir algo Y que Si no lo vieron Después se los dirá vos Amigo Estaban requedados Y son Una de las comunidades Más grandes Que hay stream En Argentina Y un montón De gente Las banca Que no tienen Problemas con nadie Que se llevan bien Con todo el mundo Y si alguien Cae mal Se lo dicen Cara a cara Y no es que van Tirando beef Para romper las bolas Al que le tiran beef Al otro día Están en la casa De ese Sino stream Entonces Creo que La gente La gente que está acá Hoy Viviéndote a vos Tus amigos Que te hiciste La gente Del ambiente Todos saben Lo que valen Y lo quedado Que estaban Amigos Y capaz No es gracias Al podcast Es capaz Gracias a que Se mudaron solos A que pudieron Hacer como esa Borrada de cabeza Y limpiarse un poco Y volvieron a renacer Y empezaron a activar De nuevo Que es lo que les faltaba Gato Les faltaba Esa chispita Para 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 estar de vuelta Boludo Y eso se nota Ahora cuando es un stream Cuando es un stream De timba Cuando están jodiendo Entre ustedes Cuando vamos al programa Se nota Esto Se lo dije a Sandy No se lo puede decir A nadie Porque ese día no estaba Pero Hubo un stream Hace poco En el cual Yo me empecé a sentir Como me sentía antes Muchas veces Muchas veces me pasó No sé si escuchaste El otro día Lo que dije En el podcast Que fue la primera vez Del otro día Hacía una banda De tiempo Que hacíamos el podcast Que siempre fue igual Claro Que fue O sea que parecía Ir a cumplir Un laburo De dos horas Y yo decía En cierto momento Decía Que paja No sentirme Como Anden Perdón Te interrumpí Te ibas a contar algo Y Yo sentía que Hace un montón de tiempo Estábamos haciendo stream Por hacer stream Entendés Como que No estábamos Disfrutando Y me pasaba También Me pasó varias veces Pero Empecé a notarlo De vuelta Yo no me reía Porque me causaban Las cosas Yo me reía Por reírme En realidad No me tentaban Muchas cosas Y yo me reía Pero no sentía Que me estaba riendo Era algo muy raro Lo que me pasaba Y me pasó Después de un stream Que Le vino El Agumé Que es un cantante Amigo de nosotros Le mando un saludo Y amigo Me empecé A estallar De la risa Pero me dolía La panza Me dolía La cara De tanto Gesticular Cuando me reía Y Y dije Fá amigo Literalmente Me sentía Como vivo Streamiendo Lo que extrañabas Eso Y dije Terminó ese stream Me acuerdo que Fuimos a bailar Encima Porque ese día Tocaba Volvíamos en el auto Y dije Fá amigo Hay que empezar A hacer estos Tipos de stream Hoy me sentí De vuelta Como cuando arrancábamos O sea Y la gente Y se notaba Y cuando vos Te sentís así La gente también Lo siente así Entendés Entonces Era como que Había Apoyo En las risas De la gente También se reflejan Los números Y un montón de cosas Cuando uno está bien Y la pasa bien Y nada Desde ahí Fue como que Empezamos A hacer mejores streams Empezamos a hacer stream Jugando al amigo De mierda Y son cosas como que Son boludeces Pero Disfrutás mucho Streamiándolo ¿Entendés? No es Todo el tiempo Timba Todo el tiempo Cosas así Obviamente Que hay plazos En los que Lo tenés que hacer Porque literalmente No vivimos Del aire Del aire Pero Nada Era como que Me sentía Me sentía vivo Me divertí mucho Streameando Y bueno Ahora nos agarró El tema El tema de toda la mudanza Pero le digo A la gente Que se viene En altos streams Porque tengo ganas De streamear Me cago de risa Disfruto Con las personas Que streameo Y Nada Que tengan fe De que este año Y el año que viene Y dos años más Porque firmamos Una banda de años Que se van a cagar De risa mal Escuchame Yo quiero ahora Preguntarte Por algo Que es ¿Cómo empezaste a streamear? ¿Por qué empezaste a streamear? Y quiero saltar Que saltes a la parte Después de eso Y dejarte hablar a vos Para un rato De ¿Cómo conociste a los pies? Porque Si hay algo que Yo por lo menos Que no era No estaba tan metido En el mundo de Twitch Cuando los conocí No entendía Era como un hermano Con el otro El primo Que no es el primo El amigo Que es amigo Y vos que sos Del otro culo del mundo Estaban los cuatro juntos No lo entendí Nunca Y fue preguntándole al primo Después Ahora escuchándote a vos Escuchándote a Santi Y a Nari Y me cerró todo Pero Yo quiero que la gente Lo sepa bien Como fue ¿Cómo empezaste a streamear primero? Bueno Empecé a streamear Por esto Por mi amigo Por Lucio Y por Ro Que fueron las personas Que arrancaron conmigo Nosotros queríamos hacer Un canal de Twitch Antes de que De que yo conozca Los pies del pabellón Creo que ellos ni streameaban Porque yo arranqué a streamear antes Que queríamos Que streamear los tres Encima Está bien Que llamaba DRL Que eran nuestras iniciativas Dami, Lucio Dami, Ro y Lucio Y me acuerdo Acá mis viejos Por suerte Y Después Ellos dejaron de streamear Pero venían a streamear conmigo Yo hacía Streameaba una banda Hacía 24 horas Capaz que uno a la semana ¿Entendés? Y Y nada Y ellos venían Macián y la guante Estaban todo el tiempo conmigo Venía mi primo Que me cortaba el pelo Alexi También se va Que me cortaba el pelo Capaz a las 10 de la noche Y se iba a las 8 de la mañana Porque se quedaban streameando conmigo Y Y bueno Arranqué porque Ellos me impulsaron Me dijeron Vos sos gracioso Tenés un montón de anécdotas Literalmente Sos una Las personas que Que si tiene algo para contar Y tiene una vida A ponerle graciosa O interesante Sos vos Te pasaron mil cosas Y es como ahora Que ahora yo salgo Capaz Y salgo y me cruzo Un loquito Cagándose a piña Con un perro ¿Entendés? Y a una persona No le pasa Y a mí me pasa Porque yo justo me lo cruzo Y antes me pasaba Lo mismo ¿Entendés? Y me dijeron Tenés un montón de anécdotas Así que Nada Ponete a contar ¿En tele? Sí Yo hacía vivos en Instagram Y me acuerdo Y me iba bien Tenía A ponerle Capaz Yo tenía 2000 seguidores Y me veían 80 personas En Instagram Y era una banda Y ahí me empecé Empecé a streamear En Twitch Y nada Me empezaron a bancar Y cómo conocí a los pibes Es Muy raro Es tipo La típica amistad De hombre Porque capaz que Como un TikTok Que vi Que las minas Se sorprendían Por cómo los hombres Nos hacíamos amigos De ponerle Está el primo Del primo Del primo Y falta uno Para jugar a la pelota Y nunca lo conocieron Y lo llevan Para que complete el equipo Y después del partido Son como hermanos ¿Entendés? Y lo invitan Y ya viene Lo invitan Todos los partidos Y lo invitan A salir Y a comer asado Y qué onda Sos un hijo de puta Y ya son hermanos Parece que se conocen Toda la vida Y bueno Yo estaba streameando Estaba haciendo un Discord Estaba con Lagos Villar Haciendo un Discord Y entra Santi Al canal Ellos ya streameaban Eran en Pabellón 4 Y tenían No sé Ponerle 100 personas 150 Por ahí Yo tenía como 35 60 Por ahí también Variaban Claro Y me acuerdo Y me acuerdo Que entra Y pone Qué onda Me acuerdo Que le tiró Un par De palazos Como a Lagos Como No sé Si Pachamos Ya se La Pero fue hace Como 3 años Y me dice Pasame el link Así me meto Al Discord Bueno dale Entra Nosotros ya Yo entraba a su canal Ponía hola Chau Y ellos Qué onda Dami Y ellos En mi canal también Y nada más Y entra Y se pone a hablar Él entró Ponerle a las 2 de la mañana Capaz al Discord Y empezamos a hablar Empezamos a hablar Empezamos a hablar Santi fue el que entró Y terminamos el Discord A las 11 de la mañana Me acuerdo Que yo corté a las 8 Y seguimos hablando Por Discord 4 horas más Me dice Che boludo No te querés venir Mañana a jugar un partido Acá a T6 Y nos juntamos A comer algo Y streameamos Bueno dale Le dije Me dormí ese día Pasó al otro día Agarré Me tomé Me acuerdo Estábamos en pandemia Me saqué un permiso Para poder circular Con el nombre de mi viejo Por si me paraban Que él laburaba Me fui hasta T6 Me tomé el colectivo Llegué a la casa Nos fuimos con un partido Volví Conocí a Leo Ahí al toque Un hijo de puta Leo No sabés Yo caí con la regla de River Y me dice No podés entrar hasta acá Literalmente me dice No, no, no Acá culo roto No pasa No me conocía Esa colita Ya la agarchamos Todos los bosteros Te estoy jodiendo Pasá, pasá Y me tocaba el orto El viejo amigo Un violador Yo recién lo conocía ¿Entendés? Hacimos un chabón grande De barba Cara de malo Claro Vos lo ves Te sentís zarpado Sí, amigo Yo ya me estaba Por poner un corcho En el orto Porque dije Me coge Y nada Ahí me recibieron Todos Nos cagamos de risa Me acuerdo Que ese día Se le había roto El termotanque Y nos tuvimos que bañar Todo con un jarrito Y nada Y me decían No, amigo Disculpadme Que esto que lo otro Y yo soy villator Me baño con jarro Todos los días Estaba en En mi casa Claro, en mi casa Y nada Y estremeamos Me acuerdo Que esa fue la primera vez Que los pibes Pasaron los mil Las mil personas en vivo ¿Con vos? Sí Y ahí me dicen Empezamos a bailar Todo a hacer Inventamos lo que se llamaba Tren del hype Bueno, el tren del hype Y empezamos a hacer un baile Especial por el tren Que esto que lo otro Empezamos a playar Y al otro día Nos fuimos Encima terminamos el stream Cuando terminamos el stream Nos compramos Toda Majuana Yo no tomaba alcohol Yo estaba Super fitness Me puse hasta la pija Pero mal Nos pusimos a escabial Nos fuimos a dormir Como a las 9 de la mañana Y dormimos Como hasta las 5 de la tarde Y me dijeron No, amigo Y bueno Nos sacamos fotos Quedamos ahí ranchando Nos contamos toda la vida En una noche Nos contamos toda la vida Y ahí hicieron cuenta Y yo me di cuenta Que yo era igual a ellos Pero de la otra punta Bueno, tu vieja Uy, boludo Es algo muy claustro Lo que te voy a decir Pero tu vieja Dijo algo Que acabas de nombrar vos Que no podía existir Una persona tan igual a vos Como Santi Que una era de Villastolfi Y la otra de Burlingham Que eran almas gemelas Que tipo vos y él Habían conectado mucho Pero con el que más El que más tenía llegado Ese grupo Fue el primo Me había dicho Sí, con el primo Porque yo Yo ese día No lo conocía el primo Yo no lo conocía el primo Hasta un mes después Capaz Porque él había agarrado COVID Entonces yo ese día Y yo no conocía al narigón Yo conocía a Santi nomás Con el único que había hablado Era con Santi Y caigo ahí Y ahí conozco al nari Y el nari también Pero era distinto Al nari de ahora Ese nari Porque ese nari Estaba de novio Estaba de novio En ese momento Con una boliviana Y me acuerdo Que se cuidaba Con lo que decía Y todo Ahora el nari de ahora Está empoderado Está en su prime El nari de ahora Claro El nari vive En un constante prime Y nada Y ahí lo conocí Y el primo No lo conocía O sea yo sabía Las cosas que me contaban Del primo Pero no lo conocía Realmente al primo Y el primo Sí me conocía a mí Porque él había dicho Que me hosteen a mí Hace un montón de tiempo Porque decía Que yo era gracioso Y esto no me olvidó El primo me dijo Amigo yo no me río Con nadie Hay muy pocos streamers Que me entretienen Y me hacen cagar de risa Y con vos me cagué de risa Cuando entré a este stream Y no te escribí nada Porque no quería Como que Qué placer Claro Y nada Pero me cagué de risa mal Y ahí me tenía Santi Y Santi ese día entró Y ahí empezamos a hablar Y igual hay dos versiones La de Santi Y la del primo La de Santi Que Santi me conoció por él Y la del primo Que yo me conocí Y nada Y ahí Creo más en la del primo Y puede ser Empezamos a conectar Y éramos Igual amigos Habíamos hecho un montón de cosas Porque éramos dos pibes de barrio Después El Nari también El Nari era más maduro Igual que nosotros Era más grande Y nada Y el primo también Hacíamos lo mismo Hacíamos exactamente lo mismo Pero yo desde Villastolfi Y ellos desde Villastecay Y nada Nos conectamos tanto Que me empecé A ir a streamear con ellos Ellos empezaron a venir A streamear acá Era un rebondi Viajar Y esto que lo otro Hasta que un día Me dice Santi Pasaron como Creo que habían pasado Dos meses Un mes De que nos conocíamos Y me dice Está para arrancar el gimnasio Nos fuimos a notar el gimnasio Salimos del gimnasio Y compramos carne Y todo Claro Antes de 6 Y me dice Che boludo Pero vos como vas a hacer Con el gimnasio Que vos Alta paja Irte y volver Todos los días Para venir a entrenar acá Yo le dije Si no pasa nada Y me dice Por qué no No te quedas un mes En mi casa Te traes tu compu Todo Hablamos con mis viejos Para mi van a decir que si Bueno dale Agarramos Llegamos Le dice Che más Se puede quedar Dami para streamear Se va a quedar unos días Si dale No pasa nada Ese dos días No volví nunca a mi casa No volví más a mi casa Amigo No volví más Me invitó ese mes Yo fui a buscar mi computadora La traje No vi a mi familia Por 9 meses seguidos Literal Te lo juro No fui a mi casa Por 9 meses Mi vieja me decía que Yo le digo Cómo fue el traslado De Dami De estar a no estar Dice que un día No estaba más Me dice Yo me fui un día para el otro Un día Se fue y me dijo Voy a estar una semana Volvió Voy a estar dos semanas Volvió Voy a estar un mes Y me digo Yo tenía que llamar yo Para que venga a verme Y volví a saludar Y agarraba el bolso Y de repente No quedó ropa No quedó computadora No quedó nada No, yo estoy Re contra agradecido Todo el tiempo Siempre cuando pasa Algo De que tenemos que hacer Cosas emotivas O hablar O así Yo siempre Aprovecho Para agradecerle A Leo y a Alda Porque O sea Ellos me adoptaron Literalmente O sea Sin Y tu hijo Lo conocen a ellos Sí Sí, sí, sí Sacando el chiste Y todo Lo que me puedan llegar A descansar O lo que sea Leo y Alda Fueron como unos padres Para mí Yo viví dos años En su casa De cheto ¿Dos años? Dos años Amigo No me conocían ¿Entendés? Y me empezaron a ver Todos los días Y yo no tenía Un peso Amigo Yo no tenía nada Con el stream No ganábamos nada Hasta dentro De un montón de tiempo Yo no tenía Para aportar en la casa Se rompía algo Yo no tenía Para aportar La comida Todo el bolsillo Leo y Alda Y yo Amigo Comía ¿Sabes qué? Decía que me habían tenido Encerrado Siete meses Encima empezamos a entrenar Y con Santi Comíamos una banda Y todo de su bolsillo Amigo Nunca me pidieron nada Nunca me reclamaron nada Cuando pudimos Empezar a ayudar Con cosas Empezamos a ayudar Pero también No era lo mismo Y Y que alguien Haga eso Por vos O sea Yo literalmente Estoy donde estoy Y gracias En parte Gracias a ellos Gracias a un Cierto grupo Selecto De personas Que yo sé Quienes son Y las tengo Muy presentes Pero Leo Y Alda Son bueno Porque son mi familia Y lo van a seguir diciendo Y yo voy a estar Re contraagradecido Todo el tiempo Y nunca se me van a caer Los anillos Por más que el viejo Hijo de re mil puta Me recontra descanse Y diga Si si vos vivís De mi costilla Y en la realidad Viví dos años De su costilla ¿Entendés? Tipo Y Nada Yo los quiero Una banda Por más que no lo demuestre Y parezca medio Porque la gente piensa Que yo no tengo sentimientos Que soy un forro Pero en realidad Yo siento mucho Si los tenés Ya cuando hablé De tu abuela Sabemos que te pusieron los ojos Parecía que estabas hablando De Messi Y de Barcelona Yo soy una persona Muy sentimental Y Y nada A ellos Les tengo que agradecer Una banda Pero Pero bueno Así de la nada Empezamos a streamear Y Y me fui a vivir con ellos Y de la nada Cuando conseguimos un contrato Pudimos hacer todo Nos rompimos el orto En el medio Entonces De dos años Era dormir dos horas por día Dormir con la luz prendida Porque cuando vos podías dormir El otro estaba streameando En trobo Esforzarnos A hacer 17 horas en trobo Para llegar a las horas visualizadas Comer poco y nada Teníamos una hora de descanso Capaz en trobo Y nos íbamos al gimnasio A las nueve de la mañana Después de haber streameado Toda la noche Volver y seguir streameando Y dormir a las cuatro de la tarde Capaz hasta las siete Que tenías que ir al No sé A algún evento o algo Y Y es Era tedioso Era Pero yo sabía Y los pibes sabíamos Que era lo que queríamos Quiero remarcar una frase Que le dijiste a tu viejo Capaz No sé si te la vas a colobar Pero cuando empezaste El primer Empezaste a ir a los pibes Vos le mostrabas a Cojo Le mostrabas a todo Y un día le dijiste A estos premios El año que vino Que era el Cojo Army Award Yo tengo un clip De cuando arranqué a streamear Te dije que Iba a ir a A la Cojo Army Ese año Me acuerdo que fue la vez Que fue a tocar Duki Fue en el estadio Obras No me invitaron Ni idea Pero yo había dicho Que iba a ir a ir a esa Y después de esa Que quedé tan Flashado y fascinado Con lo que era el evento Con lo que era El grupo de personas Todos los que iban ahí Yo soy muy viewer Amigo Yo me conozco a toda la escena Pero a todos A los de antes A los de ahora Y a los que recién arrancan Porque veo streams Todo el tiempo Y Y me acuerdo que Que quedé tan maravillado Que terminó Y prendí stream Y me acuerdo que dije No amigo Yo el año que viene Estoy ahí El año que viene voy No hay chance Que no vaya Es lo que quiero Y en algún momento De mi vida Voy a ganar un premio No gané ninguno Todavía Pero bueno No importa Por favor Ganó el pave Pero yo no subí Porque era el pave Era su momento Y No iba subiendo ¿Quiénes subieron? Subió Santi El primo El Nari Y Cedrola Cedrola es un hijo de puta Cedro sos un hijo de reni Pula No vas a subir Me acuerdo que yo Lo recansaba Amigo No podés subir Y nada Yo me quedé ahí Viéndolos en la mesa Y dije No amigo Es una locura esto Y Fue la primera Coscu Army Que nos invitaron En el Hilton No sabés como estaba Yo la estaba re flashando Vos estabas en Disney Si Olvidate Estoy en Disney Y todas las Coscu Army Que me invitan Yo la re flasho Lo disfruto A más no poder El año pasado Casi me pongo a llorar Cuando Coscu y Frank Caster Se dieron el abrazo Amigo Se me rompió el corazón Yo creo que me puse Yo creo que me puse a llorar De acá Te juro que se me rompió el corazón Los ojos llenos de lágrimas Escuchar como el enano Le da un abrazo De De extrañé ¿Entendés? Tipo Estoy Mal Y lloraba Amigo Y nada O sea Cuando yo le dije Yo veía streams Con mi viejo Yo veía A Pimpe y a Juaco Y nos estallábamos De risa Con la anécdota De la Fiorito Con la del colegio Cuando tu viejo me decía Que vos le mostrás clips Y a él le gustaba Si Mi viejo veía una banda Conmigo Veíamos a Pimpe y a Juaco Lo veíamos todo el tiempo Yo era muy fanático Sigo viéndolo De vez en cuando En los videos de Youtube De Pimpe Una banda Amigo Y Amigo Estar ahí Después de un año Era re playero Yo estaba orgulloso Pero Bueno O sea Lo lindo También tiene lo feo Que es perderme fiestas Con ellos O cosas así Me acuerdo que Una de las cosas más Feas que me pasó Fue que Era Navidad Y yo no la iba a pasar Con ellos Estábamos Estrimeando Que esto que lo otro Y la pasaba en mi T6 Y fue la primera Navidad Que yo no había pasado Con mi abuela Y me llaman Y me dicen ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah ¿Qué esto que lo otro? Me llama mi viejo Y me pasa con mi abuela Y mi abuela Se pone a hablarme Y Y de la nada Se pone a llorar Porque decía Que me extrañaba una banda Y No amigo Esto me mata No yo no puedo hablar Mi abuela Y ahí Y ahí me di cuenta Y dije No amigo Dejé Dejé pasar un montón de tiempo ¿Entendés? Con el tema del stream Son cosas que no vuelven Es el tiempo que va a pasar Uno quiere estar en otro lado Claro El tiempo no vuelve Y Nada Me mató amigo Pero era lo que yo quería Y ella te entendía Simplemente quería decirte Que te extrañaba Claro Era como que no me veía Yo pasé a vivir con ella No verla más Y amigo No Es ella Mi abuela era mejor Mirá que si tenés que llorar Acá Acá no es más macho Porque no llores Para mí es macho El que llora y lo demuestra Y no el que se hace Cocorito Musculito Todo grande Y no llora Yo soy Re contra maricón Yo he llorado por Guaygosas He llorado porque Me peleo con un amigo A mí no me da Calor decirlo Me sigo con vos No Pero ahí Me di cuenta que dije Hay cosas más importantes Que es Estremiar todo el día Laburar todo el día Y encerrarte en lo mismo Es como que yo te digo Lo que te dije antes Que yo llegaba Al extremo No me ponía un límite Con las cosas que me proponía Habíamos Ese año Teníamos unos renúmeros Nos habían invitado A la Coscu Army Y todo Un montón de cosas Era lo que yo soñaba Pero descuidé Un montón de otras cosas Descubidé Amistades viejas Antiguas Familiares Verla a mi abuela Disfrutar Quizás su cumpleaños Día de la madre Día de la madre Y un montón de cosas Que nada Después caes Y decís Yo tengo la suerte De que mi abuela Sigue estando conmigo El domingo Ir a pasar con mi vieja Con mi abuela Pero imagínate Que yo lo hubiera perdido Amigo De la nada Y la última llamada Que tuve Fue ella llorando Porque me extrañaba No amigo Yo Hubiera estado muy mal Y Para sacarte un poquito De todo esto Hoy en día aprendiste Y hoy en día disfrutás De todo esto Por más Viva donde viva Una vez O dos veces a la semana Voy a almorzar con mi abuela Paso a saludar a mi vieja Estoy con mi viejo Trato de charlar siempre con ellos Esa es una meta que me puse La de mejorar personalmente Tener mis Mis amistades Hubo un momento Que también me puse muy triste Que Fue el cumpleaños De un amigo Alexander Que es mi vecino El de la casa al lado De allá de Villastolfi Me habían invitado Encima Me invitaban con culpa ¿Entendés? Tipo Como para no molestarme Y Y es re feo Que te inviten así Y fui al cumpleaños Y era como que Desentonaba Y ahí me di cuenta Y dije No amigo ¿Por qué desentonaba? Desentonaba Porque yo no lo veía Hace dos años Y Ellos hacían cosas Que yo no hacía No tenían nada para charlar No tenía No entendía Sus chistes Porque en dos años Pasan un montón de cosas ¿Entendés? Ellos tenían un equipo De fútbol En el cual jugaban Todos los domingos Ellos tenían Una relación fija Todo el tiempo Yo no lo veía Hace un montón Y Y no entendía nada No entraba en la charla Pero ellos igual Te entendían a vos Vos capaz No entendías Ellos me preguntaban Sobre mi vida Y yo les contaba Pero yo no sabía Qué preguntarles En su vida ¿Entendés? Porque yo no sabía Ellos me veían a mí Pero yo no sabía Nada de ellos Entonces No entraba en la charla Me costaba una banda Y hoy en día No es así Me cago a risa Los veo en el barrio Cuando voy Hablas Hablo Hablo más seguido Nos vemos Pero Nada Esas son las cosas feas Que uno descuida Por perseguir tanto Un sueño Pero Creo que todo es así No solamente en el stream Ahora Una pregunta Que quiero hacer Es para vos El hateo Significa algo Le das importancia ¿Tenés algún comentario Que vos recuerdes Que digas Che este comentario Fue el que más me molesté En mi vida No me lo voy a dar Nunca más O es algo que Resbala No Por lo general Yo soy alguien Que No es tan Cabezadura con eso Digo Bueno Quizás al principio Sí Pero cuando empezás A tener más exposiciones Como que dije Bueno Ya fue ¿Entendés? Estar Van a estar Pero Sí Me acuerdo Fari Un moderador De nosotros Por Ramir Puta Estábamos en un stream En Mar del Plata Y yo había organizado Nosotros organizamos Previas En el primer Mar del Plata Que habíamos ido Había organizado Y había invitado Pibas Y se había largado Yo ver amigo Y no vino a nadie Había dos pibas Nomás Que el stream Era una porona Y me pone Che Viene ahí el stream Que organizaste Una mierda Me pone En el chat Y yo amigo Agarré ¿Sigue siendo mod? Sí, sí, sí Porque yo entendí Que me lo había puesto Que me jodan Porque todo el chat Estaba Pero yo justo Leí ese Y me lo agarré Con ese Agarré Corté stream Le mandé mensaje Y le dije Te rompo bien la boca Amigo No quiero que entres Más a mi stream Ni nada Porque te juro Que te cruzo Era de Urlinger Te juro que te cruzo Por Urlinger Te rompo la boca Corté el stream Todo lo que me hacés Después me di cuenta Y dije Nada amigo Plasió una banda Era todo un chat Sí Pero le iba a matar Si me contestaba Y me decía Bueno dale Yo lo mataba Te tomabas Mar del Plata Y te dices Aún le iban a matarlo Me iba Pero No Después Sí que me molestaba Era que se metan Tanto en mi vida No el hater Sino el que opinaba El que opinaba Y quizás opinaba Desde el lado Lo tiro al aire Pero A mí no me molestaba Pero quizás Ponerlele molesta A Mechi O cosas así Y eso es lo que me molesta Que incomoden A la otra persona Que no está acostumbrada Eso es lo que me molesta A mí De las personas Que son haters Porque a mí Me puede decir Gordo Enfermo Orejudo El zorro Lo que vos quieras Que a mí me va a chupar Un huevo ¿Entendés? Pero Me molesta Que incomoden A las personas Que están en mi ambiente Que están en tu vida Que te rodean Ahora preguntándote Un poquito más No sé si alguna vez Llegaste al final De todos los videos Que usualmente Vienen en esta parte Pero no significa Que estemos cerrando Significa que te quiero Hacer la pregunta ahora ¿Qué significa para vos Coscu Y todo lo que significa La Coscu Army Y todo? Porque veo que para vos Es un orgullo Participar de eso Pero no creo que sea Nada más que por el hecho De la exposición Sino porque Vos mismo recién me dijiste Yo soy un viewer Entonces ¿Qué se siente Para vos ser parte De haberlo conocido? ¿Qué significa para vos En tu vida profesional Y lo que te ayudó a crecer A vos Y a los pibes No No Coscu Es Ahora se va a tener Que preparar Porque se viene La chupada de pijama Grande que le pegaron En tu vida No Coscu es Es la persona Que Que yo conocí Que más me Me sorprende ver Al día de hoy Yo lo veo Y que él venga Y me salude Y me diga Toro Dami ¿Cómo andás? ¿Estás enorme? O me toque así El bíceps Amigo Y que me diga ¿Cuándo vas a venir A entrenar acá? O lo que sea Amigo Yo Bastante Estoy con los ojos Con dos corazones enormes Y digo Te amo Porque Es un ídolo Amigo para mí O sea Literalmente Acando ¿Lo consideras tu amigo a él? Yo lo considero Mi amigo O sea Porque Él nos ayudó Mucho a nosotros Él nos ayudó A conseguir manager Nos recomendó Para que El manager de él Nos represente Que es Doxen Que le mando un saludo Doxen y Gonza Los amo también Y Él fue muy importante En todo En todo esto Él siempre nos tuvo En cuenta Y siempre dijo Los pibes del Pave Que esto que lo otro Siempre nos tiró la buena Nunca nos negó nada Nos invitó a su casa A mí me sorprendió mucho Los gestos que tuvo con Santi Los gestos que tuvo con Nari Los gestos que tuvo con Leo Que es más O sea Y esto lo sé Yo porque lo veía Entraba al stream Cuando Leo recién empezaba Por más que lo quería Porque era el papá de Santi Y porque los quería ustedes Y el papá de Pacu Amigo Entraba y le daba Tomaba posta Claro Y no había página que le sponsoría Y él iba y le daba Esos son gestos Que capaz lo veía afuera Y yo que no lo conozco O sea Parece que le estoy Chocando a la pija Pero son para sacarse Sombreres Y ese flaco Tiene un corazón enorme Y nada Es como que Es una persona A todo dar ¿Entendés? Y cuando tuvimos que hacer Nuestra inauguración de la casa Él vino Se vino hasta la Loma del Horto En el medio de la nada Que no teníamos nada No teníamos internet Nada Estaba terminando con el celular Imaginate Y él vino Como si fuera Sí La nueva apertura Del Nike De Alto de Villanera Nos tiró historia Que iba a aprender con nosotros Y un montón de cosas Y esas son cosas Que yo recontravaloro Y disfruto Compartir con alguien Que yo admiro tanto Lo mismo cuando lo conocí Que fue por un partido de fútbol Ese día no me lo olvido más Me acuerdo que subí Puse Hoy va a ser El mejor día de mi vida Porque él había puesto Que iba a jugar un partido Contra nosotros Y nada Yo estaba súper nervioso Pero mal Y cuando le fui a pedir una foto Lo abracé Y nada Le quería abrazar siete minutos Pero ¿Siete? Siete Se viene la séptima Se viene la séptima Boquita Y Y nada Después La Coscu Army Para mí Es una locura La movida Que Que es Que se creó Y que se sigue Se sigue sumando gente Yo me siento Re parte De la comunidad Por más que yo no sea Ni viva con Coscu Ni nada O cosas así Yo me siento representado Porque yo Antes de streamer Siempre fui a un viewer Y yo decía Aguante la Coscu Army Y yo soy la Coscu Army Y Nada ¿Entendés? A mí me representa Los valores que tienen Son buenas personas Y No No podría No podría decir algo malo ¿Entendés? O sea Para mí El espacio que crearon Para nosotros O sea El camino Que hicieron Para que nosotros Podamos ir más tranquilos Es una locura Porque Yo quizás Hoy no hubiera sido streamer Si no hubiera Coscu No hubiera hecho el camino Tan fácil para todos Tan fácil para todos ¿Entendés? Entonces Es como que Yo estoy re agradecido Con todo eso Para mí vale mucho Ahora Te quiero preguntar Vos que sos consumidor De Twitch Que te gusta Que vos mismo decís Este plan Está buenísimo Para que alguien Llegue a su casa Esté comiendo Y esté viendo La entrevista Tienes que ponerle Un voto a favor A alguien Pensando en Lo que hace Como streamer En las ideas Que tienen Lo que cranea ¿A quién le darías Un voto de confianza Decir Che flaco Yo te pongo Un voto de confianza Para que sigas creciendo Porque así como Por ejemplo Tommy pensó Vos y te dijo Che con nadie Me rega ¿A quién le dirías Che? En nadie ha puesto Ha puesto en vos Tenés que elegir a una No significa Que el resto No lo valga Significa que Hay una persona sola Que vos Le podés dar ese voto Y esa persona Se tiene que sentir Identificada con vos Que diga Che loco No me está dando El apoyo cualquiera Me está diciendo Que me banca Que le gusta lo que hago Que le siga metiendo Es como que En su momento Coscu Para ustedes Y mirá La persona Que se me vino A la cabeza Rápido Así por decirte O sea Cuando me dijiste eso Voy a tirar la primera Porque fue la primera Que se me vino Quizás si me pongo A pensar Aparecen otras personas Que yo Pero para mí La Keku Que quiere streamear Para mí La Keku Sería alta pejota Streameando Y Me cagaría de risa Pero Para mí Ella tendría que Tendría que streamear Sabe un montón Tiene un buen humor Entiende nuestros Chistes Chistes Que otras personas Capaz no entienden Amigo Ahí me puede explicar Cómo está todo el día Es un androide Es un robot Amigo Para mí Ella se duerme Y ahora está la mamá Entendé Moderando Pero para mí Keku Ellos escribirlo Y copiarlo bien Entra Y les escribe El comando De stream Entonces Son gestos Que la verdad No se ven De monte Todos los días He visto que Cada comunidad Tiene como un modo De estrella Pero nunca Que está en tantas comunidades Esa parte Todos la conocen Amigo Entra en mi stream Y me dice ¿Por qué título? Se te rompió el voto Y me manda un whatsapp Che es el cumpleaños Y organiza cosas Para ustedes Es como que Hay más allá De solo el querer Ser el rol De moderador Y capaz Ya ser una amiga Para ustedes Y otra persona Que le pondré un votito Pero para que vuelva A streamear Es el primo Amigo El primo Es de las personas Más graciosas Que conozco El primo Va a estar en Porca de la Carta El primo Amigo El primo es El primo es el primo No hay Cómo definirlo El primo Es el primo Es el primo Amigo Amigo El día que lo conocí En Bar del Plata En ¿Cómo se llama? Cuba Cuba Club Que nos fuimos Al piso de arriba Con el primo En electrónica Nunca estuve Tan divertido En un boliche A las Siete de la mañana Y no era porque Estaba bailando Tecno Era porque estaba Con el maldito primo Estaba El maldito primo Sumamente Loco Anonadado El cerebro Apagado Todo en off Pero él es en off No es que Por estar ahí Todo en off No le importaba nada Hablaba de lo que quería Te saludaba Estaba con la No, no Es un tipo Que te da ganas El primo es un personaje Amigo Es el mejor personaje Que lo conozco Es una locura Amigo El primo tiene que streamear Amigo Te juro que yo lo traería A streamear conmigo Cinco veces de la semana Y no porque Porque sea el primo Y el primo mueve gente Gente El primo es muy gracioso Porque me hace Es una persona Que me hace Cagar de risa Te traigo Cuando te tiró A vos en el programa Te di dos años de ventaja Me sacas Cinco mil seguidores Cuando te tiró eso No, no, no Dije Estoy loco Es un fenómeno Amigo Lo tenía guardado eso Vos lo entendés Que lo pensó Bueno, nada Para cerrar El programa Te quiero preguntar Algo que Vos me dijiste a mí Pero ya lo tenía en mente Y es Hay algo que no te haya preguntado Sí ¿Qué? ¿Cuánto me mide la pida? No La tenía Pero no me olvide Nada Creo que me la preguntaste Eh ¿Cuál es Mi Mi persona Favorita Mi persona favorita Y es tu abuela Y yo hice una de las primeras cosas Que te iba a preguntar Pero no tenés nada Entonces Que te me haya quedado Sin preguntarte O que quieras contar Eh Es que yo No sé Amigo No, ahora no Estoy en blanco Quizás hablar un poco De Mechi Te iba a hacer esa pregunta Porque Lo dije Cuando estamos hablando Porque Tengo ganas de decir Es que yo Yo quiero Te quiero preguntar No, porque Quería darle la entidad A lo que venía siendo Mi formato Y ahora Se me ocurrió Que había dicho Y no te pregunté más Eh ¿Qué significa Mechi? Si bien veo que vos Eras de los que les gustaba Salir a bailar Todo Dejaste un montón de cosas Y viste que hay Hay dos tipos de gente El que deja todo Porque lo tienen cagante Y el que deja todo Porque está mejor que nunca ¿Entendés? Y La realidad es que Amigo Ella es muy importante En Mi cable Como a tierra ¿Entendés? O sea Yo estoy muy Con la cabeza a mil Todo el tiempo Y ella es una piba Que me da soluciones ¿No? Que me da problemas Entonces es como que ¿Cómo no vas a querer Estar con una persona Que te da Te soluciona la vida Boludo Que te hace sentir mejor Que está con vos Cuando estás mal Es desinteresada Y Y sabés que No me conocía ¿Entendés? ¿No es que le chupaba Un huevo? ¿Quién era? Yo la tuve que remar Dulce de leche Para que me dé bola Entonces es como que Es imposible No No enamorarte De una persona Que te trata así Entonces Yo no es que deje todo Porque yo salgo a bailar Pero A veces prefiero quedarme Boludo Porque me quiero quedar con ella Porque la paso muy bien ¿Entendés? Termino de streamear capaz Y ella capaz que no viene al stream Se queda arriba Esperándome Y yo streameando con los pibes Cagándonos de risa Haciendo terrible bardo Yo me quedo Me banca Me quedo hasta las 3 de la mañana Y subo Y ella está ahí Para mí ¿Entendés? Está durmiendo Pero Tarde ¿Verdad? Me banca Y nada Esas son cosas que Lo valoro Que yo valoro una banda Valoro una banda Y por más que está Media piradita Y a veces le tengo que pegar un saque Como para que Para que baje Lo sumo Si te está mirando Y le tenés que decir algo ¿Qué le querés decir? Nada Yo te amo mucho Y nada A veces Eso creo que era lo que yo estaba buscando En una mina amigo Que me frene el carro también ¿Entendés? Porque yo Yo soy muy Repotero Por más que sea Tranquilo Es como que Yo soy yo Y yo con mis relas Y esto Y siempre fui así Y tuve todas las libertades esas Y es como que ella me baja Un toque de carro ¿Verdad? Tipo me dicen Che calmate A mí no me hablé así O gilabas así Baja Y yo con ella Así que Que nada La amo mucho Porque es muy importante para mí Bueno me alegra Que se te encontró Tu media naranja Como le dicen Se te nota feliz Y eso me pone contento Porque Más de ver feliz a un amigo Creo que no No se puede pedir más La última pregunta Para cerrar esto es ¿A quién te gustaría Que invite acá? Tengo un par de De conceptos Que no podés decir O personas que no podés elegir Ni Leo Ni Tommy Porque ya dije Que los dos van a venir De mi programa Y no tiene que ser Alguien que conozca Sino alguien que capaz Vos como buen viewer que sos Dicís Che esta persona Me gustaría que la entrevistes Porque me gustaría conocerla fondo Y yo tengo una persona Que es la primera Siempre te voy a dar Las respuestas Que se me vienen a la cabeza Obvio Y es muy buena Porque la acabo de pensar Y dije Si sería muy bueno A Pato Perrota Quiero que leas ¿Quién es? Pato Pato Ah ok A Pato Pato es No te voy a decir nada Amigo Si se llega a dar la entrevista Entrevistalo a Pato Amigo Y a Maza Esas dos personas Amás Yo te pedí Lo cuento abiertamente Te pedí que me contacte con él Que lo quiero entrevistar Porque siento que tiene un montón de cosas Para contar Y que tiene Pero Pato también Porque todos piensan que Pato Es un gordo pelotudo Y lo es Es que yo lo conozco De que estoy con ustedes La ponía a Pato Y lo conozco hace un mes y medio Y poder ver su contenido Yo le voy a mandar mensaje Para que venga Bueno Pero primero quiero entrevistarlo a Tomás Porque hay cosas que le quiero preguntar Y porque sé que Tiene mucho para contar también Pero no amigo Literalmente Es a dos personas Y algo que no dije en el programa Lo voy a aprovechar para decir ahora Vale Ahí está Santi, Nari y Tomi Los amo mucho Gracias por ser mis amigos Y por ayudarme a cambiar mi vida Te quiero mucho amigo Te amo La pasaste bien Sí, la pasé re bien Te gustó la reunión Te soltaste Ah, perdón, perdón, perdón Dale Quede como Alberto Quede como Alberto Quede como Alberto Peloso Te amo mucho Gracias por también Eh, es verdad, eh Peloso Peloso es un pilar muy importante Del pabellón Te diría que De lo más importante Bueno, yo Ya que estás acá Peloso también va a venir Peloso tiene que venir A mí Peloso es una persona que Peloso va a venir Y es más Yo ya lo dije en un programa Lo voy a contar acá Y también aprovecho Ya que estás acá vos Y entrevisté a tres de los cuatro Integrantes del pabellón Porque Peloso es otro de los cuatro Y ahora van a ser cinco Porque volvió Tomi Gracias a ustedes también A la comunidad A la gente que está en el chat De ustedes O sea, que viene Y bancarlos ustedes Y un saludo para el gordo Fío El gordo también El gordo AMG Se olvidó un poco de mí Pero Pero lo queremos Lo queremos AMG va a llegar lejos Gordo Te felicito por el tema Está increíble Pero yo quería tomarme el tiempo También para agradecer Así como le agradeciste a eso Por la oportunidad Por donde llegaste A mí me abrieron las puertas Como si yo fuese de su comunidad Y si bien Compartimos un podcast Y voy a su casa Comemos Hacemos stream Todo No todo el mundo Te abre las puertas A su comunidad A su gente Haciendo una joda Haciendo la otra Aconsejándose Yo con Santi hablo Y me aconseja todo el tiempo Capaz con vos No lo hago tanto Pero No significa que no te quiera Viste que a veces Uno se anima más con otra Por ser Y después de repente Puedo llegar a hablar con vos Y digo Che, es mi arma gemela Pero bueno Te tengo acá Te quiero agradecer a vos también Porque Lo que hicieron por mí este año Fue levantarme a la moral Que yo venía re mal Y nada Eso se agradece Yo te quiero agradecer a vos Porque gracias a Polka Gente de ustedes Capaz que no lo saben Pero gracias a Polka Se hizo todo posible Lo del podcast Porque nosotros lo veníamos Postergando Como teníamos con todas las cosas Porque somos unos vagos de mierda Y nada Agradecerle al Nono Porque fue como el que nos puso ahí Dijo Che, amigo Están perdiendo el tiempo Se están quedando No sean pelotudos Y ahí volvimos activados Fue como el cachetazo Que necesitás para darte cuenta Y nada Agradecerle a Santi Que está detrás de las cámaras siempre Que lo queremos mucho Que es un gran amigo Pará Y no te olvides De mis dos amigos Que hoy vino uno solo Pero que los dos los amo Que son Juli y Monti Que son Claro O sea, yo sin ellos dos Juli No, Juli es full fachero Yo sin Juli Sin Monti En este programa No existiría O sea, abiertamente Habrá sido el terror De Moscú En su momento Dami Tu abuela Te manda un beso enorme Y te ama Dice tu viejo ¿Hasta cámara? Sí Abú Te amo Gracias por todo lo que hiciste por mí Todo lo que haces Y si no hubiera sido por vos Nunca hubiera arrancado todo esto Te amo mucho Te extraño El domingo nos vemos Y te voy a llevar un regalo Por más que no te gustan los regalos Te amo mucho Y nada Espero que lo hayan pasado Lindo gente Nos despedimos Chau Nos estamos viendo mañana en YouTube Papá Te quiero amigos No 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 ¡Gracias!